Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, cómic de variedades. Mi novia Yukino cita. Capítulo 40. Anoche, Itomia no tuvo un sueño en el que aparecía este estudiante de primaria, y hoy se reunió con este estudiante de primaria. ¿Existe realmente tal coincidencia en este mundo? Los hechos están frente a él y ya no tiene que creer si no lo cree. Pero asegurémonos. ¿Cómo apareciste aquí? La pequeña Loli parpadeó y su voz era suave. Salí de la escuela, caminé casualmente y conocí a mi hermano mayor. Los ojos son inocentes, no engañosos, realmente debería ser coincidencia, ¿verdad? Y Itomia no dejó su corazón y agitó su mano. Entonces vete rápido a casa, los niños no deambulan afuera, ten cuidado de que los malos los secuestren. No, todavía voy a jugar afuera. La pequeña Loli dijo esto, pero Ano y Tomy descubrió que sus ojos estaban fijos en la Coca-Cola que había colocado sobre la mesa. Recordó que la primera vez que conoció a esta pequeña Loli, ella lo siguió unas cuantas calles porque quería comer un delicioso Jackie de dorada. Es un entusiasta de la comida. Quiero beber. Itomia no levantó su Coca. No quiero. ¿Por qué no quieres tragar saliva? Eso fue es eso de todos modos, simplemente no quiero beberlo. El colegial se sonrojó y se defendió. Qué lindo intentar justificar a los estudiantes de primaria. Itomia no era lindo y, cuando estaba de buen humor, compró una nueva botella de Coca-Cola, abrió la tapa y se la entregó. Tú me lo diste tú mismo. No es que quiera beber. La pequeña Loli enfatizó secamente. Itomia no sonrió. A una edad temprana, ya aprendió los puntos de arrogancia y se convertirá en una gran herramienta en el futuro. Al verano Itomia mirándola con una sonrisa, sin querer reírse de ella, la pequeña Loli soltó su corazón. Sosteniendo la Coca-Cola con ambas manos y tomando un sorbo, mostró una sonrisa feliz y satisfecha. Ano-san, ¿es alguien pariente tuyo? Shinomiya Kaguya, que había observado todo el proceso desde un lado, preguntó en voz baja. Los dos tienen una relación cercana y un extraño sentido de armonía. Ella bastante curiosa. Sí, es mi hijo. Itomia no respondió maliciosamente. Niño. La voz de Shinomiya Kaguya de repente se elevó y se volvió aguda y áspera. Niño, ¿quieres decir, quieres decir, ella nació para ti con otra mujer? Niño. La calma anterior se disipó por completo en este momento, y Shinomiya Kaguya no pudo ocultarse y tartamudeó al interrogar. Esta voz, incluso el estudiante de primaria se sintió atraído por ella. Ano y Tomikon tuvo una sonrisa y asintió con calma. En realidad, tengo novia desde hace mucho tiempo y, como pueden ver, este niño es mío, se llama Ayeno. ¿De verdad? ¿Lo es? Shinomiya Kaguya retrocedió unos pasos temblando. Sus hermosos ojos brillaron con muchas emociones. Hay tristeza, hay pena, hay angustia, hay ira. No precisamente. El estudiante de primaria habló antes que Itomia no. Dejó su coca y se paró frente a Shinomiya Kaguya para explicarle respetuosamente. Hermana mayor, mi nombre es Miei Sawamura, no soy hija del hermano mayor, él te está mintiendo. ¿Mienteme? Shinomiya Kaguya quedó atónita. Mirando la pequeña expresión seria de Miei Sawamura, y luego la mirada de Itomia no que estaba a punto de reírse. Ella exhaló un completo suspiro de alivio. Bajo los altibajos, no quería acudir a Hiano Itomi para engañarla ahora. En el futuro, saldaré lentamente esta cuenta con Itomia no. Al mirar a este estudiante de primaria, cuanto más lo miras, más agradable es. Simplemente el primer lindo del mundo. Le gustas mucho a mi hermana. Shinomiya Kaguya tocó suavemente la cabeza de Miei Sawamura y le entregó su té negro. Bebe, bebe más para crecer. Bebe tantas bebidas que engordarás. Recordó Itomia no. Callarse la boca. Shinomiya Kaguya resopló fríamente. Itomia no debe ser la persona más odiosa del mundo. Durante la siguiente semana, Shinomiya Kaguya ya no quiso prestarle atención. Itomia no, que estaba conscientemente perdida, sabiamente se cayó. Nadie habló, pero todo estuvo en silencio por un rato. A lo lejos, el tranvía pasaba ruidosamente, y si las personas en el automóvil miraran el paisaje por la ventana, probablemente verían esa escena. En el banco, Itomia no estaba sentada a la izquierda, luciendo aburrida. En el medio, Miei Sawamura bebía intensamente. A la derecha, Shinomiya Kaguya tocó suavemente la cabeza del niño. Deben pensar que la llamada familia de tres probablemente sea así. Ya terminé de beber. Miei Sawamura dejó la botella, se levantó y se dio unas palmaditas en el abultado vientre. Miei-chan, ¿te vas a casa? Preguntó Shinomiya Kaguya suavemente. Uuuhu. Con su mochila escolar, Sawamura Miei se levantó de un salto y saludó a Itomia no. Adiós hermano mayor, adiós hermana mayor. No bebas cosas de extraños en el futuro. Ten cuidado en el camino. Los dos se despidieron de ella y vieron alejarse su espalda. Después de solo unos segundos, vieron al colegio al regresar apresuradamente. Casi olvido algo, hermano mayor, te doy algo bueno. Miei Sawamura sacó una fotografía de siete pulgadas de cada uno de sus bolsos y se la metió en la mano a Ano. Itomia no abrió la palma de su mano y echó un vistazo, y Shinomiya Kaguya también se inclinó para echar un vistazo. En la foto aparece una preciosa chica rubia. Estaba sosteniendo un pincel y no sabía que estaba dibujando en el tablero de dibujo. En la parte inferior de la foto también está escrito el DNI de LN. Miei-chan, ¿qué significa eso? Shinomiya Kaguya preguntó con cara rígida. Esta es una foto de mi hermana. Mi Sawamura se palmeó el pecho con orgullo. Mi prima nunca ha tenido novio y mi hermano mayor es una buena persona, así que decidí presentárselo a mi hermana. ¿De qué estás orgulloso? ¿Qué colegial más desagradable? Estaba realmente ciego hace un momento y de hecho pensé que ella era linda. Jeje, mirar a la gente realmente no puede simplemente mirar la superficie. El rostro de Shinomiya Kaguya estaba inexpresivo y se burló en su corazón. ¿Cómo está el hermano mayor? ¿Soy increíble? Después de responder la pregunta de Shinomiya Kaguya, Mi Aizawa Mura miró a Itomiano nuevamente, y su pequeño rostro tenía una expresión de alabado, alabado. Meiai-chan, es realmente poderoso. Ano guardó la foto sin dejar rastro y se pellizcó la carita, porque le di a Mi Aizawa Mura un yakisaki de besugo. Mi Aizawa Mura le devuelve el favor con una foto de su prima. Todo lo que soñé en mi sueño se hizo realidad. En el futuro, volveré a llevarle la foto de mi hermana a mi hermano mayor. Mi Aizawa Mura saltó felizmente. ¡Qué buen chico! Itomiano tocó su cabecita. Desde muy joven estaba preocupada por el futuro de su hermana. ¡Qué amable, qué considerado! Tu hermana está tan feliz de tener una hermana como tú. Ven más con el hermano mayor en el futuro, tienes todo lo que quieres comer. Itomiano sacó el bocadillo de su bolsillo y lo metió en su bolso con molestia. Los bocadillos de esta cuñada los cubrirá todos en el futuro. En las calles limpias y ordenadas, los niños de Sawamura llevan mochilas escolares y dulces en la boca, saltando felices. Ingenua, amable, estúpida, glotona tiene todo el aspecto de una niña. En el futuro, si sus hijos son tan lindos, entonces la vida definitivamente será muy interesante. Ya casi ha mejorado, deberíamos regresar, vámonos. Itomiano arrojó la bolsa de basura al bote de basura que estaba a un lado y, por cierto, recogió las pinzas para la basura. Esta raíz es propiedad pública de la escuela y él es responsable de perderla. Shinomiya Kaguya lo siguió en silencio. Un paso. Dos pasos. Sus pasos son pequeños, pero no importa lo pequeños que sean, Shinomiya Kaguya siempre puede acercarse a él y él no la dejará atrás. Está a punto de sí mismo. Shinomiya Kaguya miró su espalda y de repente sonrió suavemente. Hoy en día, es una buena opción indicarle a la maestra que le permita nombrarla a ella misma. Es una pena conocer a un niño desagradable. Al pensar en ese niño, Shinomiya Kaguya inevitablemente pensó en esa foto. Deslumbrante coleta doble dorada, preciosos ojos azules, rostro delicado. Una chica preciosa en todos los sentidos. ¿Anozan será conmovido? Después de todo, debe ser que guardó la foto con mucho cariño. Buena gasolina. Qué colegial más desagradable. Obviamente me gustas mucho. ¿Quieres preguntar qué haría con esa foto? El corazón de Shinomiya Kaguya es como una hormiga que vive en él. La hormiga seguía mordiendo su corazón, haciéndola sentir incómoda. Sabía que la situación nunca podría aliviarse sin comprender el problema. ¡Anozan! Corre, algo grande va a pasar. Las palabras que debía decir se quedaron atrapadas en su garganta, y antes de que Shinomiya Kaguya tuviera tiempo de preguntar claramente, Itomiya no la agarró del brazo y echó a correr. Incapaz de resistir su poder es asombroso. Al reconocer este hecho, Shinomiya Kaguya solo pudo correr con él. Después de más de un minuto, los dos finalmente se detuvieron bajo el alero de una casa abandonada. ¿Estás haciendo qué hacer? Shinomiya Kaguya se apoyó las rodillas con las manos, jadeando intermitentemente. Para ella, que no es buena en los deportes, volverse loca de repente equivale a matarla. Mira al cielo. Itomiya no señaló al cielo. En algún momento, el mundo quedó en silencio. Obviamente eran solo las 3 de la tarde, pero ya estaba oscuro como las 6 o 7. De un vistazo, las ilimitadas nubes negras bloquearon toda la luz y hubo un débil relámpago rugiendo en las nubes. De repente, sonó una atronadora explosión. Este sonido, como una señal, encendió todo. La nube, que se había estado agitando desde la tarde, finalmente reveló descaradamente su propósito, y un aguacero comenzó a nublar el mundo entero. Eso es todo. Shinomiya Kaguya luego disminuyó la velocidad y asintió. Si no fuera porque Itomiya no la apartó hace un momento, ya estaría empapada por todo el cuerpo. Soy muy sensible al clima. Ano y Itomi le guiñó un ojo con orgullo. Sin embargo, no ha llovido así en Kianye en mucho tiempo. Quizás debido a la lluvia, el estado de ánimo de Ano estaba ligeramente deprimido. Él, odia los días lluviosos. Shinomiya Kaguya escribió en silencio esta información y quiso decir algo, pero el teléfono tembló en ese momento. La maestra dijo, vámonos directamente a casa, no a la escuela. Es una buena propuesta, pero ahora no puedes volver a casa aunque quieras, llamaste a tu conductor. Ya le envié un mensaje, debería estar allí en diez minutos. Entonces espera. La lluvia es cada vez más intensa. Las dos personas que estaban debajo del alero también comenzaron a verse afectadas y solo pudieron encogerse por dentro. Cuando se redujeron a un lugar donde la lluvia no podía salpicar, la distancia entre ellos era solo de un puñetazo. Ponte esto. Itomiya no la miró, se quitó la chaqueta y se la entregó. Las fuertes lluvias repentinas provocaron que la temperatura descendiera bruscamente. Shinomiya Kaguya, vestido con una camisa de manga corta, su cuerpo débil tiembla levemente. Después de solo dudar por un segundo, Shinomiya Kaguya lo tomó. De hecho, hacía mucho frío y no había necesidad de que ella fuera pretenciosa. También llevaba una cálida chaqueta térmica sobre su cuerpo, calentando gradualmente su cuerpo. Es cálido. Shinomiya Kaguya no pudo evitar apretarse el abrigo y dejar que envolviera su pequeño cuerpo. Entonces nadie habló, esperando en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, una luz de repente pasó a través de la lluvia, de lejos acerca, y lentamente se acercó a ellos. Se supone que ese es tu auto, ¿verdad? Probablemente. Llegó un poco rápido. Shinomiya Kaguya pensó con pesar. Entonces me iré. ¿Eh? ¿No vienes conmigo? Te enviaré a casa. Shinomiya Kaguya estaba sorprendida. Ano y Tomi negó con la cabeza. No, estoy listo para superarme a mí mismo. ¿Superar? Shinomiya Kaguya inclinó su cabecita confundido. Odio los días lluviosos, lo cual definitivamente es una debilidad para mí, así que decidí correr a casa bajo la lluvia, tal vez me gusten los días lluviosos. Se resfriará. Ella murmuró suavemente. Estás subestimando los límites de los seres humanos. Y Tomia no levantó el brazo. Los músculos están bien definidos y tienen una estética armoniosa. Sin la hinchazón exagerada de un trabajador físico, puedes sentir el poder que contiene. A excepción del cáncer, esas enfermedades menores no me ayudan en nada. Bajó la voz y salió corriendo con confianza. Tan pronto como corrió unos pasos, Shinomiya Kaguya lo vio darse la vuelta de repente. Shinomiya Kaguya. Se paró bajo la lluvia y la llamó por su nombre completo. ¿Alguna vez has pensado en cambiarte a ti mismo? ¿Cómo cambiar? La lluvia era tan fuerte que Shinomiya Kaguya no supo si la había oído. Ya no es indiferente, habla y ríe como una persona común, ten cosas en tu corazón y también puedes decirlas y compartirlas juntos, tal vez algún día podamos salir y jugar juntos, etc. Punto punto punto. Hasta que Ano Itomi se fue, Shinomiya Kaguya simplemente miró a lo lejos sin comprender y no respondió. ¿Cámbiate a ti mismo lo es? Murmuró y hundió la cabeza en el abrigo de Itomi a no. Bueno, entonces cámbiate. En un mundo cubierto de lluvia torrencial, finalmente tomó una decisión. Gotas de lluvia del tamaño de un frijol golpearon la espalda, provocando una ligera sensación de hormigueo. Solo entonces Ano Itomi experimentó intuitivamente cuán grande era esta lluvia. Tomemos la metáfora de Shinomiya Kaguya. Con su pequeño y frágil cuerpo, caminar un corto trecho bajo una lluvia tan fuerte es directamente aplastado. Los resultados del ejercicio continuo habitual se reflejan en este momento. Bajo una lluvia tan fuerte, Ano Itomi no solo no disminuyó la velocidad, sino que aceleró su velocidad. Sin embargo, antes de regresar a casa, Itomi Ano tuvo que regresar a la escuela para recoger su mochila. De todos modos, todo su cuerpo estaba empapado y no le importaba correr un poco más. Corriendo hacia la puerta del edificio de enseñanza, muchos estudiantes que salieron de clase se quedaron allí charlando, jugando con sus teléfonos móviles y mirando al cielo de vez en cuando. Los que llevaban paraguas han regresado y el resto está esperando que la lluvia pare de forma natural. Cuando vieron a Itomi Ano entrar, su rostro estaba lleno de extrañeza. En ese momento, todos están pensando en cómo volver a casa, pero ese tipo no ha regresado. Y su mirada, acaba de salir de la piscina. Quería hablar con Itomi Ano y preguntarle sobre la situación, pero la gente lo ignoró y corrió directamente al edificio de enseñanza. Todos solo podían negar con la cabeza, qué tipo más extraño. En Yardos B, el salón de clases ya estaba vacío a la mitad y la mayoría eran niñas. Muchas veces, las niñas simplemente tienen que estar más atentas que los niños. Los paraguas, que son incómodos para los niños, son algo que las niñas llevan consigo todos los días. Ah no, ¿por qué estás completamente mojado? Y que Ren, que estaba acostado en la mesa con la consola de juegos, sin darse cuenta levantó la cabeza y se levantó asustado al instante. Todo el cuerpo está mojado y cada paso dejará un gran charco de manchas de agua, como una fantasma milenaria que murió arrojándose al agua en la leyenda urbana. Si no fuera por el hecho de que vestía el uniforme de la escuela secundaria Sensakura, Ikei Ren lo reconoció y definitivamente estaría llamando a los demás para lidiar con este tipo que ahora no es un fantasma ni un fantasma. Haz ejercicio, se trata de superar a los humanos. Itomia no tomó su bolso y respondió. Más allá de los humanos. El rostro de Ikei Ren instantáneamente se puso serio. Así que ese es el caso, todavía insistes en cultivar bajo la fuerte lluvia, es por eso que puedes volverte tan fuerte. Así es, este sábado y domingo también iré a las profundidades del magma del monte Fuji para cultivar. ¿Qué? ¿Cultivar con magma? ¿Existe incluso tal método de cultivo en el mundo? Maldita sea, que he estado cultivando todos estos años. Punto punto punto. Puedes participar en la obra todo lo que quieras, y cuando pienses en estas cosas en el futuro, espero que no quieras enterrarte en la vergüenza. Y Tomia no hizo un gesto con la mano y salió cansado del aula. A lo largo del pasillo, pasamos clases una tras otra, la mayoría de las cuales estaban vacías, incluida la clase A de Yukinos y Tayukino. ¿Realmente regresó la segunda joven? Y Tomia no vaciló por un momento, y decidió dar un largo rodeo e ir al aula de actividades del Ministerio de Servicio para echar un vistazo. Al llegar al tercer piso, el pasillo aquí es muy tranquilo, y en gran parte la razón es que todos aquí ya han regresado. Hasta el final, la puerta del Ministerio emitió una luz tenue. Hay luz y la puerta no está cerrada, lo que significa que la segunda señorita realmente está aquí. Y Tomia no aceleró el paso, pero cuando estaba a solo unos pasos del departamento de servicio, escuchó un fuerte chirrido proveniente del interior. ¿Qué está haciendo la segunda joven? Con tal pregunta, Ano y Tomia disminuyó la velocidad y lentamente se dirigió hacia la puerta del departamento de servicio. De un vistazo, Yukino en el interior estaba de espaldas a la puerta y arrastraba una mesa de casi tres metros de largo con ambas manos en la esquina. Sin embargo, el peso de la mesa de tres metros de largo no pudo ser arrastrado por la segunda joven de desperdicio físico. Deja que su carita se sonroje, deja que el dorso de su mano se ponga azul, la mesa sigue sin moverse. ¿Qué hacer? Ministro Yukino cita. Y Tomia no apoyó la mitad de su cuerpo contra el marco de la puerta y se llevó las manos al pecho. Decidió no alarmarla primero. Extraño, ¿cómo es posible que no te muevas? Obviamente, puse todas mis fuerzas. Incapaz de arrastrar la mesa con todas sus fuerzas, Yukino cita comenzó a preguntarse. ¿Será que la mesa está atascada en algo? Al inclinarme para echar un vistazo, el suelo estaba plano y ninguna de las cuatro esquinas de la mesa estaba atascada. Es decir, no queda nada pegado a la mesa. Perfecto no puedo simplemente arrastrar una mesa, y cuando no hay problema con el suelo, la mesa es la culpable. La mujer de la casa de nieve es perfecta. No puedo arrastrar una mesa es imposible que la mujer de la familia yuicita sea tan débil. Es un problema con la mesa. Después de un poco de análisis, Yukino cita Yukino llegó a esta conclusión con un poderoso circuito cerebral. Lo de la mesa, déjalo en manos de Anosan, es hora de encontrar algo que hacer para él. Al lanzarle la pregunta de la mesa a Itomiano, Yukino Yukino cita estaba de un humor mucho más feliz. Estiró su débil cintura y movió su cuerpo cómodamente. De repente, su cuerpo se congeló. Garrapata. Garrapata. Escuche con atención y el sonido de la lluvia goteándose oirá claramente. ¿El ministerio sigue teniendo fugas? Siguiendo el sonido, Yukino cita Yukino se dio la vuelta. El cabrón de mala personalidad la miraba con divertido, estúpido, tan narcisista, esta mujer no se salva. Punto punto punto. Después de unos segundos de silencio, Yukino cita camino hacia él con la cabeza inclinada. Ministro, ¿por qué me presiona? Espera, todavía no ha entrado. Retumbar. La puerta se cerró de golpe. Bajo la nieve, Yukino apoyó su espalda contra la puerta y lentamente se deslizó hasta el suelo. Es una pena. Se cubrió las mejillas sonrojadas y dejó escapar un gemido de vergüenza entre labios y dientes. Esas fotos de mover la mesa hace un momento lo que ella dijo. Todo eso lo sabía ese bastardo. Embarazoso. Lástima. La cara está caliente. Quiero encontrar algo para cubrirme la cara. Muerte social directa. ¿Por qué apareció en este momento? Yukisita Yukino se quejó en su corazón. ¿No puede venir más tarde o más temprano? Entonces ella no habría arrastrado esa mesa. Ese idiota. De ahora en adelante, la segunda joven señorita no querrá volver a verlo nunca más. Aunque la segunda joven está muerta, después de todo la calidad de su corazón es fuerte. Sentada en el suelo para aliviar su vergüenza por un rato, pudo mantener su rostro intacto. Ano tardó diez minutos en rogar afuera para que abriera la puerta y rogar durante diez minutos antes de dejar entrar Ano. La primera vez que entró, Ano y Tomi miró al ministerio de servicio y, después de mirar a la segunda joven que estaba sentada en la silla, secretamente sonrió en su corazón. Ano-san, ¿está pasando algo? Preguntó Yukisita Yukino casualmente. También soy miembro del ministerio de servicio, no puedo venir aquí si estoy bien. Y Tomi Ano dejó su bolso y se sentó en una silla que estaba un poco alejada de ella. Esto es después de pensarlo, Yukisita Yukino sintió la necesidad de enfatizar lo que pasó hace un momento. Justo ahora. Puedes olvidarte de esas cosas, mi fuerza física es pobre, es normal no poder moverme. La mesa. Ajá, es imposible que una perfecta señorita Yukisita no mueva una silla. Te permito tener ese incidente en mente, pero es mejor no decirlo. Yukisita Yukino le dio a Itomia no una mirada fría que se atrevió a decirte mate. HMPH, mujer apestosa. No tengo ninguna habilidad excepto intimidar a los miembros, pero Lora no está de buen humor y no piensa en ti. Y Tomi Ano se puso de pie y caminó hacia la pared del ministerio de servicio. Las sillas vacías por aquí han sido trasladadas a la esquina, dejando solo la silla que Yukino movió bajo la nieve. ¿Vas a mudarte? Preguntó. Muévete al medio y úsalo como mesa para nuestras actividades. Entonces déjamelo a mí y te dejaré ver cuál es el verdadero poder. Sujete las partes superior e inferior por el centro de la mesa y, con una ligera fuerza, se levanta toda la mesa. Al ver esto, Yukinosita acercó la silla a ella y a Itomia no hacia la ventana, la abrazó del brazo y comenzó a ordenar. Ponlo aquí, muévelo hacia adelante. ¿Está bien? No, muévete un poco hacia la izquierda. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vayamos un poco a la derecha. Debería estar bien ahora, ¿verdad? Un poco más atrás. Punto punto punto. Ministro Yukinosita, debe estar tomando represalias contra mí por lo que acabo de bromear, ¿verdad? Ano resopló, bajó la mesa y la miró. Yukinosita Yukino asintió con orgullo. Así es, eso es todo, ¿tienes una opinión? En el futuro, me vengaré y volveré. Haciendo una feroz promesa, Itomia no movió la silla a la posición más adecuada en el medio del salón de clases. Finalmente, hay una mirada de sociedad, antes solo había dos sillas, como mirarlo parece un poco tonto. Ano y Tomi no pudo evitar suspirar. ¿Eres tú quien es estúpido? Yukinosita Yukino sirvió una taza de té negro humeante de la tetera junto a la ventana y colocó la taza desechable frente a Itomia no. Realmente no sé de dónde vienes, todo tu cuerpo está así de mojado y no tienes miedo de resfriarte. Esto es para frenar las propias debilidades, y los ministros que siempre se consideran perfectos no lo entenderán. Itomia no se secó el cabello con un pañuelo y bebió el té negro. Aunque el sabor no era bueno, lo hacía sentir muy cálido. No, estúpido. Yukinosita Yukino lo regañó, y el resplandor del rabillo del ojo recorrió el cuerpo de Itomia no. Con un suspiro, cogió su bolso de debajo de la mesa y sacó una toalla. Después de dudar, le entregó la toalla con cuidado. Límpialo, realmente no te resfríes. ¿Eh? ¿Cómo es posible que el ministro se volviera tan gentil de repente? De nuevo preocupación, de nuevo entregando toallas. ¿Y ese tono de preocupación? ¿Quién diablos eres tú? Mi ministro no podría haber sido tan amable en absoluto. Date prisa y entrega la nieve original bajo la nieve. Los ojos de Anno eran sospechosos y se retiró atentamente. ¿Es divertido provocarme? Ojos asesinos. Por favor, perdónenme, el ministro siempre ha sido muy amable, pero yo estaba ciego y no lo encontré. Disculpándose obedientemente, Itomia no tomó la toalla. La toalla es azul claro, el material es suave y huele muy bien. Envolviendo la toalla alrededor de su cabello, Itomia no preguntó aburrido. ¿Por qué el ministro no se fue a casa? No umbrellas. La tienda de la escuela debería venderlo, ¿verdad? Agotado. Es una pena. La fuerte lluvia golpeó el cristal como piedras, produciendo un crujido penetrante, y desde la ventana, afuera estaba completamente oscuro. Hacía mucho tiempo que no llovía así. Bajo la nieve, Yukino miró por la ventana y dijo, no sé cuándo dejará de llover. Retrayendo la mirada, continuó leyendo. Le tomó unos segundos darse cuenta de que algo andaba mal. Anosan está demasiado callado. Por lo general, habla mucho. Mirando a la vuelta de la esquina, Itomia no, cuyo cabello todavía estaba envuelto en una toalla, no supo cuándo se quedó dormido en la mesa. Dormir sin desatar la toalla te dará dolor de cabeza. Yukisita Yukino suspiró impotente. Caminó detrás de Itomia no y desató la toalla. Justo cuando quería irse, hizo una pausa y bajó la cabeza. Un largo cabello mojado cubría sus mejillas y su respiración era larga y fuerte. ¿Qué tipo de expresión tiene Anosan ahora? Se me ocurrió la idea. Yukinosita Yukino sintió que su cuerpo no estaba bajo su control, miró a su alrededor nerviosamente y luego extendió su mano temblorosa. Los dedos blancos quitaron el pelo del rostro de Anosan, revelando su apariencia. Yukisita Yukino se congeló durante unos segundos para recobrar el sentido y rápidamente se soltó el cabello. Volviendo a su lugar, se cubrió las mejillas ligeramente enrojecidas con un libro y murmuró en voz baja. Muerta fea, no bonita. Anosan se frotó los ojos confundido y miró el clima afuera. ¿Ya es de mañana? No duermas tonto, son solo las cinco y media. Las cinco y media, dormí dos horas. Girando su cuerpo, Anoitomi gimió cómodamente. Obviamente solo dormí dos horas, pero me desperté renovado, sin el habitual estado de somnolencia, y la calidad del sueño fue anormalmente buena. El ministro Yukinosita debe tener ese tipo de habilidad para dormir, y si pierde el sueño en el futuro, puedes pedirle que se siente a un lado. Anoitomi miró atentamente su hermosa figura y pensó de mal humor. Lo siento, tus ojos son muy groseros. Yukisita Yukino pasó las páginas del libro y su voz era débil. De ninguna manera, te sientes mal. Itomia no juró negarlo y rápidamente cambió de tema. La lluvia ha parado, ¿por qué el ministro no ha regresado a casa todavía? ¿Te quedaste dormido aquí, cómo llego a casa? Entonces, ¿por qué no me despiertas? Punto punto punto. Despiértalo. Yukinosita Yukino pensó en la imagen que vio hace dos horas cuando revolvió el cabello de Anoit inconscientemente se sintió débil. Yo no es tan falto de virtud, despertar a una persona dormida. Joder, ¿qué carajos le pasa al ministro de hoy? ¿Por qué es tan gentil? ¿No es bueno ser amable contigo? Yukinosita Yukino lo miró insatisfecho. ¿Tienes que regañarte para empezar a divertirte? No. Eso sigue siendo gentil. Con un resoplido frío, Yukino cerró el libro y se puso de pie, ya que te despertaste y la lluvia paró, es hora de irte. Recoger la mesa, poner toallas en mi bolso, limpiar y cuando todo estaba listo, alguien llamó intempestivamente a la puerta. Toc toc. Itomia no y Yukinosita Yukino se miraron, ambos sintiéndose inexplicables. Es imposible que alguien venga al ministerio en este momento. ¿Es tu amigo? Yukinosita Yukino miró a Itomia no. No, ¿es tuyo? Probablemente no. Entonces, los dos se miraron y ambos encontraron a Wadian. Después de esperar tanto, finalmente llega el primer cliente del ministerio de servicio. En. Se abrió la puerta y entró una niña pequeña con cabello corto y algo de grasa de bebé en las mejillas. Por favor siéntate. La chica de pelo corto vaciló y se sentó frente a los dos. Entonces, ¿qué nos pasa? Itomia no sacó una hoja de papel y un bolígrafo con expresión seria. Sentada a su lado, Yukino bajó la nieve, su hermoso rostro también estaba muy serio. Cuando se trata de la primera actividad del ministerio, todos le conceden gran importancia. Y las chicas obviamente estaban asustadas por sus expresiones serias. ¿Es necesario ser tan serio? ¿Es para interrogarla? La niña miró débilmente al alumno de Anó. Esta persona golpeará a las niñas. Mirando a Yukino Sita Yukino nuevamente, esta persona regañará a la niña que llora. Todo es un gran mal. Si lo supiera no habría venido. Ahora estaba de nuevo en un ambiente casi cerrado, y si los dos unían fuerzas para atacarse a ella misma, entonces ella misma. Lo siento, todavía tengo asuntos pendientes, ve primero. Hasta que ella abrió la puerta, Itomia no y Yukino Sita Yukino estaban un poco confundidas. Y eso se fue. Debe ser el ministro el que la asustó, y la escena en la que lloraste miotean en la cancha de tenis hizo que todos te tuvieran miedo. Estúpido, eres tú. ¿Has olvidado que las chicas te han catalogado como la persona más molesta? Incluso si hay una razón, el 70% de la responsabilidad será tuya. No es necesario compartirlo, todo es culpa tuya. Punto punto punto. Después de alejarse por un rato, ambos se echaron a reír. Solo nosotros podemos llegar a conocernos. Dijo Yukino Sita Yukino. Bueno, somos solo nosotros. Itomia no asintió. Los clientes se asustan y no tienen por qué quedarse en el ministerio. Pero para su sorpresa, cuando estaban a punto de irse, la chica que acababa de huir volvió corriendo. Lo siento, perdóname por el paso en falso que acabo de cometer. Se inclinó 90 grados y se disculpó en voz alta. Mi nombre es Seiko Matsuda y soy estudiante del año 2D. La chica se sentó frente a ellos dos y se presentó. Esta vez, Itomia no y Yukino Sita Yukino ya no estaban tan serios como ahora, y el corazón de la niña se relajó mucho. Pregunta primero, ¿tienes ese folleto? Si no, no te ayudaremos. Itomia no recordó que esa era la regla que había establecido. Sí. Seiko Matsuda rápidamente sacó un folleto cuidadosamente doblado de su bolsillo. Ano y Tomi ignoró los ojos disgustados de la segunda joven, tomó el folleto y lo revisó antes de asentir. Por favor, continúa. Aquí está la cosa. Seiko Matsuda comenzó a elaborar lentamente. Ella confesó en una clase hace una semana. Los dos saliendo. Debido a que esa persona es un chatarrano activo, se ofrece a tener una cita y la ubicación de la cita depende de ella. Como era su primera vez en una relación, no tenía experiencia en citas y no quería recurrir a las chicas de su clase para que no se enteraran de su relación. Por lo tanto, se encontró el ministerio. Las dos partes no se conocen y no se preocupan por la vergüenza. Y la pregunta que quiere resolver es ¿dónde elegir el lugar de la primera cita? ¿Cuál debería ser el proceso de citas? Eso es todo, ¿puedes ayudarme? Seiko Matsuda los miró expectante. Itomia no y Yukino Sita Yukino hicieron contacto visual. Ministro, propongo rendirme. Razón. Obviamente, ¿qué se puede resolver consultando la enciclopedia en internet? ¿Por qué necesita molestarnos? Las respuestas en internet no necesariamente son correctas. La mayoría de las respuestas las responden perros solteros. Son solteros. ¿Qué sabes de las citas? Si tomas prestadas las respuestas en internet, es muy probable que se separen. No es tan exagerado. Hay muchas respuestas de alta calidad. Solo toma prestadas de esas personas. Yukino Sita Yukino no quería decir tonterías con él y asintió firmemente hacia Matsuda Seiko. Aceptamos este encargo. Gracias, Yukino Sita-san. Aunque te prometí ayudar, hay una pregunta sobre la que tengo curiosidad. Itomia no intervino. De hecho, la escuela debería tener personas más adecuadas que nosotros, y debería ser mejor preguntarles. Seiko Matsuda sonrió avergonzado. Lo principal es que tienes mucha experiencia. ¿Experiencia? ¿Qué quieres decir? Yukino frunció el ceño. Mira, no estás saliendo. Seiko Matsuda lo señaló a los dos y dijo con envidia. Ya que están saliendo, debieron haber salido, por eso vine a buscarlos. ¿Comunicación? Bajó la nieve, Uxuena y se puso de pie y su hermoso carita se sonrojó instantáneamente con un atractivo sonrojo. ¿No es así? Seiko Matsuda se sorprendió por su reacción. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Yukino, Sita Yukino y Tomia no respondieron al unísono. Es una cuestión de inocencia y ambos deben luchar por la razón. Bien. Después de mirarse el uno al otro, los dos dijeron nuevamente. No me digas lo mismo. No me digas lo mismo. La novedosa mirada de Matsuda seguía moviéndose entre los dos, como si hubiera descubierto un nuevo continente. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Lo hiciste a propósito? Un entendimiento tan tácito, incluso las palabras son exactamente iguales, como puede ser que no se estén comunicando. Seiko Matsuda se tapó la boca y se rió entre dientes, sin creerlo en absoluto. Ella dijo con envidia. Si tan solo él y yo también tuviéramos la atmósfera de entendimiento tácito entre ustedes. Yo yo no en resumen, no es lo que piensas. Yukino, Sita Yukino no supo cómo justificarse. Retorció los labios y finalmente solo pudo decir una débil defensa. No me gusta ministro una mujer tan hermosa. Y Tomyano añadió no muy firmemente. Sí, sí, te creo. Seiko Matsuda respondió con cansancio. Ya no son niños, ¿por qué siguen siendo tan francos? No es una pena socializar, ¿verdad? Si lo admites, seguramente otros te bendecirán, ¿verdad? Yukino Sita-san, realmente puedes ayudar, ¿verdad? No te preocupes, dado que el Ministerio de Servicio aceptó esta comisión, definitivamente te permitirá experimentar una cita perfecta. Muchas gracias. Al despedirse de Seiko Matsuda, Yukino Sita Yukino se recostó en su lugar y se frotó la cabeza sin decir palabra. Enamorado. Nunca esperó que la primera comisión del Ministerio de Servicio estuviera relacionada con el amor. No es una buena opción simplemente prometer a otros, espero que el ministro sea más racional la próxima vez. Y Tomyano, quien apoyó la barbilla en la mesa y operaba su teléfono móvil con ambas manos, dijo aburrido. Se trata simplemente de planificar una ruta de citas, no es tan difícil. Yukisita Yukino asintió con su barbilla blanca como la nieve con bastante arrogancia. HMPH, ministro ignorante, déjame darte una lección hoy. Al ver que había una oportunidad de darle una lección a la segunda joven, Anoitomi instantáneamente se enderezó. Las citas, aparentemente simples, de hecho, hay mucho que aprender en ellas. En primer lugar, en una cita, hay que prestar atención a si el tiempo del día es soleado o lluvioso. En un día soleado, hay que elegir aquellos lugares donde poder escapar del calor, preferiblemente piscinas, acuarios y otros lugares. Si llueve, sugiero no salir. Si tienes que salir, ve a algunos lugares con grandes atracciones, como la Torre de Tokio, para poder pararte en un lugar alto y observar el mundo bajo la lluvia, y tener una sensación romántica. Además de eso, hay que considerar la fuerza física de los dos. Si no tienes fuerza física, debes elegir un lugar cercano, para que no se limiten a caminar un rato y su interés por las citas se reduzca considerablemente. Al mismo tiempo, también hay que considerar si se encontrarán con sus compañeros de clase, debes saber que el país insular es tan pequeño que es posible encontrarlos cuando sales. Lo más importante es que pienses en sus billeteras, cuyo grosor determina cuánta diversión pueden disfrutar en las citas. Punto punto punto. Al principio, Yukino no lo tomó en serio. Pero al escucharlo, su delicado rostro níveo se volvió opaco gradualmente y sus labios color cereza quedaron aún más conmocionados. Anosan, un tipo estúpido con mala personalidad, es tan poderoso. Sé tantas cosas. Pero hay tantas cosas a las que prestar atención, ¿realmente esto sigue saliendo? Y ahí está. Mirando a Itomiano, quien no podía tapar su boca como un maestro del amor, Yukino Yukino recogió sus emociones de sorpresa y rápidamente dejó de cantar. ¿Cómo lo sabes tan claramente? ¿Has salido con chicas? No. Después de unos segundos de silencio, Ano dejó escapar un suspiro. La segunda joven se disgustó instantáneamente. ¿Cómo lo sabes tan claramente? Sí en tu teléfono. Itomiano agitó su teléfono con orgullo. ¿Teléfono móvil? Se dijo que fue escrito por un solo perro, ¿a dónde hay que prestar tanta atención para tener citas reales? Ella le dio una mirada en blanco. Si necesitas prestar tanta atención en una cita, nadie debería aspirar a una cita, y la planificación por sí sola puede resultar agotadora. Entonces, ¿qué dices que se debe hacer? ¿Alguna vez has tenido experiencia? Itomiano preguntó retóricamente, el odioso ministro no creía en la omnipotente enciclopedia. No. Sí, ya que no hay ninguno, entonces ¿cómo podemos ayudarlos nosotros dos, que no entendemos nada? Parece ser así. Yukisita Yukino se quedó en silencio, no esperaba tanto cuando prometió hace un momento, y ahora sale a la luz el problema. La ubicación, la ruta, etc. No tenía idea. Entonces, sugiero. Sí. Yukisita Yukino lo interrumpió de repente. ¿Cómo puedo ayudar? Lo descubriremos y lo experimentamos nosotros mismos. La niña bajó la cabeza, su voz era tan baja que solo ella misma podía oírse. ¿Qué? ¿Puedes molestarte en decirlo de nuevo? Itomiano no podía oír con claridad. Yo digo vamos a reunirnos Will, levantando la cabeza, Yukino dijo palabra por palabra. En ese momento, fue el turno de Ano de sorprenderse un poco. Ministro, ¿me está invitando? Pero somos amigos comunes y corrientes. ¿Qué opinas? Esto es para delegar. Yukinosita Yukino se sonrojó y lo miró molesto. Exprimémoslo nosotros mismos y luego ayudémoslos a elegir una ruta perfecta basada en la experiencia real. Así que esa es una buena elección. Da la casualidad de que mañana es sábado y mañana saldremos juntos. No, tengo algo que hacer mañana sábado, hagámoslo el domingo. Itomiano negó con la cabeza. Yukinosita sintió y no le preguntó qué pasó el sábado. Entonces nos vemos pasado mañana, me comunicaré con usted a la hora y lugares específicos. Dejar la escuela significa que realmente se acercan dos días de vacaciones gratis. Itomiano ya había pensado en cómo pasar sus dos días de vacaciones. El sábado, después de cortarme el pelo por la mañana, fui a cambiarme de casa y el día fue suficiente. Los domingos hacer ejercicio a las 5 de la mañana, desayunar después del baño a las 7, leer a las 8 y comer a las 12. Ponte al día con el recorrido de la bruja a la 1 de la tarde, cena a las 5 de la tarde, lee un libro a las 6 de la tarde y acuéstate a las 11 de la noche. Día perfecto. Como debería ser. Sin embargo, debido a la comisión del ministro Yukinosita, solo pudo cambiar temporalmente el plan. Sin cambios los sábados. Acompaña a la segunda joven a una cita el domingo. No es perfecto, pero se trata de eso. El teléfono tembló, era un mensaje de I.K. Ren. Ah no, vayamos a aquí a vara mañana. Vi una figura y un libro que acaba de salir. Mañana no, algo. Entonces vámonos pasado mañana. Pasado mañana no, tengo que salir con alguien. ¿Tener una cita? Maldito. Has olvidado. Las mujeres son obstáculos en nuestro camino de cultivación y solo afectarán la rapidez con la que nos volvemos más fuertes. Tienes razón, pero escapar no es una manera, no solo no debemos alejarnos de ellos, sino también enfrentarlos con valentía, solo así podremos volvernos realmente más fuertes. Maldita sea, ahora déjame explotar. En un mundo donde acaba de llover, el aire se vuelve extremadamente fresco. Y Tomia no guardó su teléfono móvil, respiró hondo y se sintió completamente renovado. A lo lejos, la pequeña pareja se acurrucaba, susurrando dulces palabras. El ama de casa guía al niño inquieto y le advierte que no pise un charco. El oficinista que acaba de salir del trabajo arrastra su cuerpo cansado, pero todavía habla, ríe y discute con sus amigos donde beber. El anciano y la anciana del grado caminaban sin decir una palabra y podían sentir el cariño entre ellos sin comunicarse. La vida es variada, cada uno tiene su propia vida. Y Tomia no miró hacia el cielo estrellado y comenzó a esperar la llegada de pasado mañana. De camino a casa, y Tomia no terminó de cenar en una tienda de sashimi en la calle. Desafortunadamente, el sashimi de salmón en el que se especializa la tienda no es muy fresco, pero el postre es inesperadamente delicioso. En la caja, y Tomia no amablemente le recordó al salmón el problema, pero a la otra parte no le importó y solo pudo desearles con calma un cierre temprano. A las 7 de la tarde, y Tomia no regresó a casa, abrió su computadora portátil y comenzó a revisar la casa en un sitio web especial. Tiene los siguientes requisitos para alquilar una casa. Primero, lo mejor es estar cerca de la escuela para que no tenga que coger el autobús o el shinkansen. No importa si no está cerca de la escuela, también puede estar en la ciudad de Chiva, es un gran problema para él estar en problemas. Segundo, tres dormitorios y un salón. La decoración es sobria, la luz debe ser buena, el suelo debe ser alto y lo mejor es tener grandes ventanales de suelo a techo. Después de navegar por el sitio web, en realidad hay bastantes casas que pueden cumplir con sus dos requisitos, como decir que la ciudad de Chiva es una ciudad próspera, siempre que haya dinero, básicamente se puede encontrar cualquier casa. Eligió uno bueno, encontró el número de teléfono y Tomia no llamó a la otra parte. Después de intercambiar información básica, Ano concertó una cita con él para reunirse mañana por la tarde. Después de eso, por cierto, anotó el número de la empresa de mudanzas en su teléfono móvil y cuando se confirmó la casa, pudo ponerse en contacto con la mudanza. Mirándola ahora, todavía era temprano para irse a la cama y Tomia no llegó a Leage of Legends. Es una pena que sus compañeros de equipo sean demasiado buenos y no pueda traerlos con su Song San Yasuo 3. 10. Ano apagó la computadora, se dio una ducha y se sentó junto a la ventana, soplando la brisa y esperando a que su cabello se secara naturalmente. Como si hubiera pensado en algo, fue al baño y sacó la foto que le dieron hoy los niños a Wamura de la ropa cambiada. Doble coleta dorada. Un signo tan familiar es la pera inglesa. Y Tomia no tampoco esperaba que el niño que conoció estuviera relacionado con Eiri Lee. Destino, maravilloso. Pero Eiri Risan es realmente miserable, no podría haber imaginado que su hermana vendiera su foto con algunos bocadillos. Añadiendo el número de Lee en la foto, Y Tomia no mordisqueó una manzana verde y esperó a que pasara la otra parte. Después de unos 20 minutos, se aprobó la solicitud de amistad. ¿Quién eres? Hola profesora Jingli, soy un ilustrador nuevo y lo he admirado en la industria durante mucho tiempo. Admírame así que ese es el caso, además quiero que te enseñe algo, ¿verdad? Bueno, tengo una pregunta. ¿Por qué mis ilustraciones siempre parecen sin alma y vacías? Esta pregunta. Después de tomar un sorbo de agua y mirar los puntos de conocimiento enseñados por Jingli en la pantalla, Ano y Tomi sintió que era casi lo mismo. Gracias a la guía del maestro, he visto mi futuro brillante y definitivamente le agradeceré al maestro en persona cuando tenga la oportunidad en el futuro. No, gracias, sin embargo, quiero preguntar, ¿cómo supiste exactamente mi nombre real? Eiri es mi nombre, externamente, siempre he usado la identidad de Eiri Kasiwagi, si realmente eres un recién llegado, es imposible saber mi nombre real. Tan inteligente, digno de ti. No digas tonterías, ¿quién diablo serés? Un hombre destinado a estar en la cima de la industria de la ilustración en el futuro. Después de volver a la última frase, Itomiano guardó su teléfono móvil. Y Jingli, este niño todavía es bastante inteligente y encontró a Wadian por el título. Sin embargo, dado que la otra parte descubrió que la estaba engañando, lo más probable es que se bloqueara y eliminara. A Itomiano no le importaba esto. Es suficiente que los dos se conozcan y se saluden, y no debería haber ninguna posibilidad de encontrarse en el futuro. A las 11 de la noche, Itomiano extendió la colcha y se fue a dormir a tiempo. Sábado 27 de abril. Ayer llovió a cántaros, hoy no hay nubes, el clima es inusualmente bueno, es un día que le gusta a Itomiano. Después de su entrenamiento diario, Itomiano fue a la casa de la señora Ayakawa a comprar algo de desayuno. Anokun, muchas gracias, la última vez que propusiste enviarle un libro de información de estudio en el cumpleaños de Xiaonao, se emocionó y lloró. La señora Ayakawa sonrió y le entregó la bolsa que contenía el pan. Es realmente un grito conmovedor. Anokun y Tomi miró a Xiaosi, que estaba de pie detrás de la señora Ayakawa y le sonreía con una expresión feroz, y sonrió. De nada, esto es todo lo que debo hacer. Después de ir a casa para darse una ducha y desayunar, Itomiano se puso una camiseta azul cielo y pantalones informales, ordenó su ropa frente al espejo y asintió levemente. Es hora de decirte adiós. Itomiano se cepilló el cabello delante de la frente con la mano, se miró en el espejo y estaba ebrio. Es tan lindo. No debería haber ningún hombre en este mundo que luzca mejor que él. ¿Es realmente necesario cortarse el pelo? Itomiano vaciló. Tal vez al cortarte el pelo sucedan muchas cosas malas inesperadas. Este pensamiento duró un segundo y anó e inmediatamente lo expulsó de su mente. No puede ser tan egoísta. Todo el mundo tiene derecho a ver cómo es. Entonces, quizás, su única responsabilidad cuando vino a este mundo sea dejar que el mundo vea lo verdaderamente hermoso que es un hombre. Es una broma. Narcisista en su corazón, Itomiano se apresuró a salir para no perder el tiempo con las personas que vigilaban la casa. Por favor, ayúdame a cortarlo. Al llegar a la barbería en el centro del distrito comercial, le dijo al barbero. Señor, ¿qué tipo de peinado quiere cortar? La señorita barber lo miró. Como estilista y barbera, comenzó a mirar profesionalmente a este cliente, pensando qué peinado era el adecuado para él. Figura esbelta, hombros anchos, brazos fuertes y poderosos. Todas las propiedades eran perfectas. Desafortunadamente, su cabello no ha sido cortado por mucho tiempo y solo se puede ver su rostro. De lo contrario, podría diseñar el peinado que mejor se adapte a él. Déjamelo corto. Y Itomiano no tiene muchos requisitos en cuanto a peinados. Bueno. Aunque lamentó no poder ver el rostro de la otra parte con claridad, la peluquera ocultó bien esta emoción. Lávalo primero, ¿verdad? MMM. Llevando a Itomiano a acostarse sobre el champú, la peluquera se lavó las manos y le apartó el pelo de la frente. El rostro quedó completamente expuesto. La barbera quedó atónita. ¿Qué vio ella? Cada parte parece haber sido cuidadosamente tallada cientos de veces y, cuando se combinan, se convierte en el jade más hermoso del mundo. ¿Existe realmente una cara tan perfecta en este mundo? En trance, la señorita barber casi pensó que estaba soñando. ¿Qué ocurre? No puedo esperar a ver su movimiento, preguntó Itomiano. Lo siento nada. La barbera volvió en sí y rápidamente se mordió el labio con fuerza. Solo así podrá reprimir su emoción. Al aplicar champú, los dedos temblorosos de la señorita barber penetraron el cuero cabelludo de Itomiano y masajearon su cabello. Durante todo el proceso, ella deliberadamente no miró la cara de Anoitomi para no verse afectada. Itomiano se secó el cabello, se envolvió en un paño y se sentó en una silla. Señor, me gustaría pedirle que me conceda una petición imprudente. De repente, la señorita barber le hizo una reverencia. ¿Qué solicitud? Itomiano la miró y preguntó con sospecha. Creo que un corte simple no es para ti, tienes una opción más adecuada, déjame ayudarte a diseñar tu cabello. La barbera levantó la cabeza y sus ojos aparecieron con un fanatismo incomparable. Esa es la mirada que solo ocurre cuando ves algo que te gusta al extremo. Como estilista y barbera, ha estado en la industria durante tanto tiempo y es la primera vez que ve a una persona tan guapa como Itomiano. No, a sus ojos, Itomiano no es como un objeto raro, si no puede pulir este tesoro a la perfección, se arrepentirá como diseñadora por el resto de su vida. No, no me gusta que me toquen el pelo todo el tiempo. Itomiano se negó sin dudarlo. Diseñar un peinado es definitivamente una molestia, lo que significa que su cabello no sabe cuántas veces tiene que ser devastado. Por favor, siempre que me lo prometas, aceptaré todo lo que me pidas. La señorita barber se inclinó 90 grados con voz suplicante. ¿Acepta cualquier solicitud? ¿Es necesario pagar ese precio? Itomiano estaba sorprendida por su apariencia y no entendía muy bien su estado de ánimo. Pero no había duda de que sentía su fuerte voluntad. Levanta la cabeza, te lo prometo. Itomiano suspiró. Después de todo era una persona muy amable. Gracias, gracias. Agradeciéndole con entusiasmo, el barbero corrió hacia la habitación del interior y, cuando ella salió, llevaba en la mano un equipo de barbería que obviamente era más elaborado y caro que el exterior. Así que ahí voy. De pie frente a Itomiano, la señorita barber respiró hondo y animó todo su ánimo. Esta puede ser la única oportunidad en su vida y siente que debe darlo todo y no cometer ni un solo error. Cortes deslizantes, clippers, voladores, cortes puntiagudos, big top. Cuando todo está hecho, ya ha pasado una hora. Está bien, ¿puedes ver si estás satisfecho? Dijo la señorita barber nerviosamente. Itomiano no respondió de inmediato. Se miró fijamente en el espejo y lo observó atentamente. El cabello largo que originalmente odiaba mucha gente se cortó hasta el final de las cejas, el cabello izquierdo se peinó detrás de las orejas y los mechones de cabello derecho se escalonaron uno por uno, colgando irregularmente hasta las orejas, en muchas capas. Comparado con la comparación anterior, es completamente cielo y tierra. La señorita barber es realmente poderosa. Itomiano quedó muy satisfecha con este peinado. No es tan poderoso, es toda tu buena apariencia. La peluquera se retorció avergonzada. El peinado es importante, pero lo más importante es la apariencia. Se ve bien, no importa el peinado que sea, no quedará mal. Si no se ve bien, incluso si invitas al diseñador número uno del mundo, el efecto será mínimo. Gracias por el cumplido, ¿cuánto cuesta? Al escuchar esto, la peluquera rápidamente hizo un gesto con la mano. Sin dinero, déjame ayudarte a diseñar tu peinado, es la mejor recompensa para mí. Aunque ella lo dijo, Itomiano dejó un billete de 10 mil yuanes. Cualquiera que se esfuerce merece ser recompensado. Lo mismo ocurre con la señorita barber. Esta es mi tarjeta de presentación, la próxima vez, si aún necesitas cortarte el cabello, ven a nuestra tienda. Al enviar a Itomiano a la puerta, la señorita barber sacó su tarjeta de presentación. Itomiano asintió y aceptó. No fue hasta que Anoitomi desapareció de la vista que la barbera de mala gana retiró la mirada. No estés triste, ese caballero puede volver en el futuro. La señorita barber estaba deseando que llegara. Corta el pelo largo y se revelan muchos beneficios. La cabeza es refrescante, el campo de visión es mucho más amplio y no hay necesidad de preocuparse de que el sudor moje todo el cabello cuando hace calor. Sabía que debería haberme cortado el pelo antes, pero aún no es demasiado tarde. Después de murmurar, Ano se sentó en el banco junto a él, sacó su teléfono móvil para consultar el mapa y luego se dispuso a ver la casa. Si tienes que tomar el autobús, tienes que cambiar de tren y tienes que caminar otros 10 minutos después de bajarte del autobús. Al escribir la ruta en su corazón, Itomiano sintió un poco de sed, miró a su alrededor y caminó hacia la cafetería más cercana. Por favor, ayúdame a conseguir un café con leche, agregar más azúcar y empacarlo. Oh, bien está bien, tú espera un minuto. La camarera quedó atónita por unos segundos, sus mejillas se sonrojaron y se dio vuelta. ¿Es esto una estrella? No, la estrella no es tan guapa como él. No sé si puedo conseguir su información de contacto. Además, la llegada de Itomiano también causó bastante revuelo en esta cafetería. Su cintura es recta, su cuerpo es delgado y sus claros contornos musculares se pueden ver a través de la camiseta, junto con su hermoso rostro y el leve aroma libre en su cuerpo. En el momento en que apareció, llamó la atención de todas las mujeres. En esos ojos había asombro, embriaguez, calor. Las mujeres se miraron y asintieron en señal de comprensión. Gracias señor Dios. Que vean al novio de sus sueños. Hola señor, soy Akimi de la oficina de Janice. Tómese la libertad de disculparme. ¿Alguna vez ha considerado convertirse en un ídolo? No pienses en eso. Artistas conocidos como Takuya Kimura y Hiroshi Nagano son todos de nuestra empresa. ¿No quieres conocerlos o trabajar con ellos? No quiero. ¿No quieres subir al escenario y disfrutar de los aplausos de miles de personas? No precisamente. Conviértete en un ídolo y habrá muchas mujeres hermosas que cooperarán contigo en el futuro, como Asimoto Rina, Shinengui, estas. Odio a las mujeres bonitas. En ese caso, siempre estás interesado en el dinero, ¿verdad? Ser un ídolo puede ganar mucho dinero. ¿Realmente no estás interesado en el dinero? No te equivocas, realmente no me interesa el dinero, y mis días más felices son cuando gano 100 yenes al mes en la escuela secundaria. ¿Estás bromeando? ¿Crees que estoy interesado en bromear contigo? Punto punto punto. Odio a las chicas hermosas, no les interesa el dinero, ¿cómo puede haber gente así en este mundo? Al ver al adolescente irse, Kyumei suspiró con pesar. Es una lástima que un adolescente tan guapo y guapo no se convierta en un ídolo y se quede con el dinero de los fans. Hola. ¿Eh? Eso entonces, ¿pueden agregar las direcciones de correo electrónico de cada uno? El teléfono se cayó. Pero pero te seguí y vi que estabas usando tu teléfono móvil. Punto punto punto. Realmente no es posible, solo dime tu nombre. Mi nombrecito Noan. Cansado. La gente se ve bien, muy cansada. Desechando a un gran número de personas, Anno y Tommy bebió el café y exhaló pesadamente. Al salir de la cafetería, siempre se encontraba con personas que le pedían su información de contacto. Antes de que le cubrieran el cabello, Itomi Anno no lo sintió. Ahora que se cortó el pelo, su encanto de no tener donde esconder siempre atrae a algunas personas con poca fuerza de voluntad todo el tiempo. Incluso hubo algunas mujeres que le dieron pistas con la mirada. Mientras asienta, podrá experimentar inmediatamente la máxima felicidad. No puedo culparlos, es mi culpa como lo mires. Después de todo, no son monjes, no pueden ver a través del polvo rojo y miran la belleza como esqueletos. Itomi Anno pensó con un poco de orgullo. Es instinto humano anhelar las cosas buenas. Incluso él a veces no puede evitar añorar a la hermosa segunda señorita bajo la nieve. Después de descansar un rato en el banco, Itomi Anno tomó dos autobuses y caminó durante 20 minutos para finalmente llegar a su destino. Señor. Aquí Ichiro, estoy abajo. Está bien, bajaré ahora mismo. Colgué el teléfono y esperé aburrido unos minutos, el casero llegaba tarde. El supuesto arrendador es en realidad un intermediario. La mayoría de las casas en los países insulares están contratadas a intermediarios, quienes se encargan de alquilarlas y administrarlas. El verdadero propietario solo es responsable de cobrar el alquiler entre bastidores. Soy aquí Ichiro y usted es el señor Anno, ¿verdad? Sí. Después de confirmar los nombres de cada uno, aquí Ichiro no pudo evitar mirar a Itomi Anno unas cuantas veces más. Señor. Aquí Ichiro, no me gustan los hombres. Anno Itomi dijo a la ligera. Jaja, a mí tampoco me gusta, solo tengo curiosidad de que Anno sea tan joven. El alquiler de 300 mil yenes al mes no es asequible para todos. Incluso aquellos trabajadores administrativos que quieran alquilar este apartamento deben considerarlo. No te preocupes por el dinero, soy el joven maestro mayor del grupo Anno y el único heredero. Grupo del Anno. ¿Cuándo tuvo la nación insular este grupo? Sin embargo, si fuera el joven maestro de una familia numerosa, sería normal. Y las familias comunes y corrientes simplemente no pueden cultivar a un adolescente tan guapo y elegante. Entonces, por favor sígueme. Aquí Ichiro hizo un gesto de invitación y luego condujo a Itomi Anno al apartamento. La puerta del apartamento está basada en sensores y se puede abrir automáticamente tan pronto como se ingresa a la apariencia. El ascensor es un poco más problemático y es necesario utilizar una tarjeta magnética para detectarlo. Al llegar al quinto piso, Itomi Anno y Aki Ichiro entraron a una de las habitaciones. Al entrar por la puerta, Itomi Anno se sintió atraída por la gran sala de estar y los enormes ventanales del piso al techo. Se paró junto a la ventana del suelo al techo y miró hacia afuera. Se ven claramente árboles, tiendas, parques y calles. Al ver esto, Ming Yilan comenzó a vender. Este paisaje es muy bueno, ¿verdad? Además de los ventanales del salón, el dormitorio principal también está equipado con ventanales del suelo al techo, por lo que si te levantas temprano, podrás disfrutar del amanecer todos los días. Y no tienes que preocuparte de que otros observen tu privacidad a través de las ventanas del piso al techo, que tienen un tratamiento especial, no importa qué método usen las personas de afuera, no pueden ver el interior. Televisión, sofá, silla, frigorífico, estos son los principales modelos de muebles del mercado actual, por lo que no tienes que gastar dinero para comprarlos después de mudarte. Si normalmente estás aburrido, también puedes ir al área común del sexto piso, donde hemos preparado mesas de ping-pong, canchas de badminton, aparatos de gimnasia, bares y otras instalaciones de entretenimiento. Y Tomiano automáticamente ignoró sus ventas, no importa cuán bueno fuera el argumento de venta, era mejor confirmarlo él mismo. En cuanto al dormitorio principal, además de los llamativos ventanales que van del suelo al techo, la gran cama con capacidad para cuatro personas es igualmente atractiva. Además, el guardarropa, el baño y el aseo están equipados en el dormitorio principal. Efectivamente, era un apartamento de lujo y solo un dormitorio principal era más grande que la casa que alquiló originalmente. El alquiler es de 300 mil yenes al mes, pero está bien. Suspirando, Ano y Tomiano miró los dos segundos dormitorios restantes, agitó la mano. No hay necesidad de hablar de eso, solo esto. El rostro de Mingylan estaba radiante. ¿Has preparado esos materiales de alquiler? Listo. Y Tomiano sacó varias copias de su bolsillo. Pero, déjamelo a mí a continuación y en unos dos días podrás completar tus procedimientos. Cuanto antes mejor. Al salir de la casa, esperando que Akiichiro cerrara la puerta, Ano y Tomi recordó algo y preguntó con curiosidad. ¿Cuántas personas viven en este piso? Incluyéndote a ti, dos personas. Akiichiro señaló la habitación de enfrente y le indicó a la otra persona que viviera allí. Después de pensarlo, Mingylan sintió que aún era necesario recordárselo a la otra parte. Bajó la voz y se acercó al oído de Ano y Tomi. La persona que vive frente a ti es hijo de una familia famosa en nuestra prefectura de Chiba, tiene una personalidad fría, si no es necesario, será mejor que no contactes a la otra parte. Y Tomi Ano asintió, indicando comprensión. Tampoco le preguntó a Mingylan cómo se llamaba la otra parte. Después de todo, el intermediario que filtró aleatoriamente la información de otras personas también le molestaba mucho. Sin embargo, es muy interesante que sólo haya dos residentes en un piso tan grande. Miró el número de habitación de su habitación. 520. Mire el número de la habitación de enfrente. 521. HMPH, es más interesante. Al salir del apartamento ya eran más de las 5 de la tarde. Sólo dentro de dos días se podrán procesar los trámites de alquiler, y Ano y Tomi sólo puede regresar a su casa por el momento. Después de empacar dos chuletas de cerdo en el camino, rechazó la intención de la anfitriona de darle un descuento y huyó a toda prisa. Es terrible, todas las mujeres son demonios, trata de no salir en el futuro. De regreso a casa, Itomi Ano fue a ducharse primero. Cuando vio su apariencia actual en el espejo del baño, también quedó atónito. Después de todo, había mantenido ese peinado durante casi un año, y ahora cambió repentinamente y no fue tan rápido adaptarse por completo. Sin embargo, se ve tan guapo y sus habilidades físicas son tan perfectas que debería ser fácil para él ingresar a la familia Chaebol ahora, ¿verdad? Bastardo, ¿qué estás pensando? No olvides que eres un hombre que ha prometido convertirse en capitalista por su cuenta y cuál es la capacidad de confiar en esas mujeres ricas. Le abofeteó la cara con fiereza y Tomi Ano respiró hondo con miedo. Este tipo de cosas es tan terrible que casi le hizo perder el corazón. Entrar a la casa de la mujer rica o algo así. ¿Cómo podría ser algo tan estúpido? Parece que el cultivo todavía no es suficiente y, en el futuro, es necesario convertir la carrera diaria de 5 kilómetros de larga distancia en 10 kilómetros. Después de ducharse y ponerse el pijama, Itomi Ano se sentó en la mesa y dio un mordisco a las chuletas de cerdo. Con la otra mano sacó su teléfono y abrió la in para ver si alguien le había enviado un mensaje. Hay mucha información, incluida la de su madre Sama, la de Jono-san y la de Ikei Ren. Eligió volver primero con su madre. Xiao y Tomi, ¿ya entregaste tus aspiraciones universitarias? ¿Cuándo comenzarán las conversaciones tripartitas? La escuela aún no ha comenzado a distribuirlo, pero supongo que probablemente sea el próximo mes. ¿No es eso rápido? Recuerda informarme a tiempo, el mes que viene iré a Chiba, ¿qué quieres comer? Te lo traeré por cierto. No, solo necesitas llegar a Chiba sano y salvo. Entonces Willian es de la hermana mayor. Ano-kun, probablemente necesito que me hagas un favor estos días. ¿Qué está sucediendo? Después de esperar unos minutos, la señorita Jono no respondió, probablemente ocupada con algo. Ano y Tomi abrió el avatar de Ikei Ren. Ano, es una pena que no hayas venido conmigo a Chiba Yoan hoy. Vi muchas chicas lindas en el café de limpieza y pedí la información de contacto de una de ellas. ¿Eh? Recuerdo que no dijiste ayer que las mujeres solo afectarán tu cultivación. Estúpido, ayer también dijiste que debes ser valiente para enfrentarte a las mujeres. Bloqueado por lo que dijo con sus propias palabras, Itomia no ignoró al chico y continuó ojeando la lista de chat, asegurándose de que no hubiera mensajes sin leer antes de guardar su teléfono. Entre ellos, también encontró algo que lo sorprendió, es decir, la maestra Jingli no lo bloqueó. Por supuesto, también es posible que el niño Sawamura le haya dicho algo. Después de comer, Itomia no rebuscó en el armario la ropa que usaría mañana. No se le olvidó salir mañana con el ministro para pisar unas cosas de citas. Por lo tanto, primero debe encontrar la ropa que usará mañana. La gente confía en la ropa, Buda confía en el oro, este dicho es absolutamente cierto. Un conjunto de ropa bien combinado puede hacer que el temperamento de una persona sea más prominente en todos los aspectos y más deslumbrante entre la multitud. Aunque Itomia no cree que es perfecto, todavía tiene que esforzarse por alcanzar los límites y volverse más perfecto. La búsqueda de límites es el credo de vida de Itomia no. A las 9 de la noche, la segunda joven envió un mensaje. Nos vemos en Ocean Park mañana a las 10 en punto. Comprendido. Comenzó a esperar con ansias el mañana. Para la mayoría de los estudiantes, el sábado y el domingo son los días en que son liberados de sus jaulas. Aliviarán todo tipo de emociones en sus corazones a través de diversos tipos de diversión durante estos dos días. Y para Yukosita Yukino, el sábado y el domingo no son diferentes de lo habitual. Tiene pocos amigos, por lo que no puede salir con amigos a comer como todos los demás. Limpiar la casa, leer, caminar, practicar el piano, cocinar. Este es el sábado de Yukinosita Yukino. El domingo, la trayectoria de su vida debería haber sido la misma. Nos vemos en Ocean Park mañana a las 10 en punto. Yukinosita Yukino envió un mensaje a su ministerio. Comprendido. La otra parte respondió rápidamente y parecía estar mirando su teléfono. Yukinosita sonrió suavemente y sacudió la cabeza, tomó el bolígrafo y continuó seleccionando la ruta más adecuada en el mapa. Desde parques, hasta centros comerciales, pasando por cines, pasando por comer. Cuando terminó, ya eran las 10 de la noche. Tocándose el estómago, Yukinosita se levantó de la mesa y fue a la cocina a prepararse unos fideos soga. Su nivel de cocina es muy bueno y normalmente cocina sus propios almuerzos en la escuela, por lo que no tiene que preocuparse por tragar lo que prepara. Después de cocinar, ya eran las 10 y media, acababa de dar un mordisco a los fideos soga y la pantalla del teléfono se iluminó. Ministro, mañana tiene que protegerme. No hay duda de que información tan inexplicable solo le será enviada por Itomia no. Pero Yukino no está disgustada y, en el fondo, también está ligeramente expectante. Al abrir la línea, ella se respondió con uno de los símbolos que usaba con más frecuencia. Me he convertido en la Itomia no perfecta. Si tengo una cita contigo mañana, definitivamente habrá muchas mujeres apestosas mirándome y será difícil para mí resistirme sola. Hablar lenguaje humano. Me cortó el pelo. Veo. No lo entiendes. No me has visto como realmente me veo y no entiendes lo que significó para esas mujeres. ¿Cómo sabes que no lo he visto? Bajo la nieve, Xuenay estaba un poco orgulloso. Itomia no probablemente no sabía que en el ministerio de servicio, ella lo había observado en silencio mientras él dormía. Pero no es necesario que le diga estas palabras. Te preocupas demasiado, los dos caminamos juntos, entonces los ojos de todos definitivamente estarán puestos en mí. Eres como esa hierba al costado del camino y no te prestarás especial atención en absoluto. Abominable ministro, aprovecha tu narcisismo ahora, y cuando nos reunamos mañana, veré si puedes volver a decir esas cosas. Sí. Después de la charla, Yukino Sita Yukino suspiró impotente. A no-san, siempre creas algún problema inexplicable. Pero tenía razón y mañana seguramente alguien estará mirándolo. Como ministro, Yukino Sita Yukino tiene la responsabilidad de vigilar el ministerio, para que no se sienta tentado a ser engañado por esas extrañas mujeres. Fue al guardarropa y escogió la ropa que usaría mañana entre las filas de vestidos, vestidos, pantalones y camisetas. La mejor manera de detener a esas mujeres es hacerlas sentir lo suficientemente inferiores como para no acercarse. Por eso, además de su bella apariencia, la vestimenta también es muy importante. Un enfoque doble es el más seguro. Y, dejando de lado la razón para proteger a Itomia no, Yukino Sita Yukino en realidad quiere que Itomia no vea, su apariencia después de usar ropa hermosa. Cuando se vio a sí mismo, había asombro en sus ojos en ese momento, ella probablemente estaría muy feliz. A las 12 en punto, todos se iban quedando dormidos poco a poco. Y en la ciudad de Chiva, en un departamento, en cierta casa de alquiler, los adolescentes y las niñas esperan con ansias el mañana. Domingo 28 de abril. Clima, soleado. Temperatura, 29. La temperatura es moderada y hace buen tiempo para una cita. Como siempre, Itomia no se levantó y hizo ejercicio. A excepción del cambio de la carrera de 5 kilómetros a la de 10 kilómetros, el resto no es diferente antes. Después de resolver el desayuno, Itomia no se puso la ropa que había elegido la noche anterior. La parte superior del cuerpo es una camiseta holgada de color azul cielo y la parte inferior es un pantalón negro delgado. Bueno, jovencito enérgico. Al darse vuelta frente al espejo, Itomia no estaba satisfecha con su partido. Tan pronto como todos lo vieron, se dieron cuenta de que todavía era un estudiante de secundaria. 80 y media, todavía era temprano para las 10 en punto para la asamblea, pero Itomia no planeaba irse ahora. Se tarda una hora en caminar hasta Ocean Park desde donde vive, y cuando llega a Ocean Park, es el momento perfecto. Para caminar, Itomia no no está cansado, siempre ha sentido que si no tiene prisa, debe caminar más si puede. La vida está en movimiento, para no envejecer ni enfermarse. Comenzando desde la puerta, Ano y Tommy pisó Shikin Road, y los ancianos de ambos lados de la calle le mostraron una sonrisa amable al adolescente. Itomia no lo ignoró con indiferencia. Estos ancianos, obviamente viéndolo hacer ejercicio durante un año, generalmente le sonríen, pero esa sonrisa es mucho menos amable que ahora. Ahora, al ver a un extraño tan guapo, qué amable es su sonrisa. Es realmente un mundo de caras. Al llegar a un árbol, Ano y Tommy sacó su teléfono móvil y encendió la cámara frontal, tomó el árbol como parte trasera, comparó un gesto de victoria y tomó una foto. Envía, Madre Sama. Este es mi nuevo amigo, preséntame. ¿Estás aburrido? Este es realmente mi amigo. Si vuelves a burlarte de tu madre, incluso si eres mi hijo, no te pasaré por alto fácilmente. Efectivamente, era biológico y lo reconocí de un vistazo. Itomia no guardó su teléfono con satisfacción. A las 9.40, Itomia no llegó al parque marino, tomó una fotografía de su ubicación actual y se la envió al ministro. Después de eso, se quedó quieto, mirando inexpresivamente a la multitud que pasaba a su alrededor. Una persona como Itomia no con una apariencia excelente, puede atraer mucha atención con solo estar ahí. A las 9.50, 10 minutos después de que Itomia no se detuviera, un gran grupo de chicas se reunió a su alrededor. Este es un estudiante, ¿verdad? Debe ser un estudiante. Sin saber qué escuela es, podemos organizar una fraternidad. Estúpido, definitivamente no es de la escuela, si hubiera un chico tan guapo, lo habría oído hace mucho tiempo. ¿Eso es un ídolo? Pero no he visto ningún grupo ídolo nuevo recientemente. Quizás todavía está entrenando. ¿Importa si son ídolos o estudiantes? Mientras esté aquí, sube y habla con él, ¿verdad? Soy tímido. Punto punto punto. Tomando las voces circundantes en sus oídos, Itomia no continuó diciendo una palabra. Lo que esperaba sucedió. Señor ministro, si no me protege, me iré. 10. Más y más chicas se reunieron alrededor de Itomia no, drenando el agua a su alrededor. Sin decir una palabra, Anoitomi se volvió cada vez más inescrupulosa, y algunas personas incluso sacaron sus teléfonos móviles y empezaron a tomar fotografías. Al ver esta escena, las cejas de Anoitomi se fruncieron levemente. ¿Creen que es guapo y que no perderá los estribos? No es un hombre cálido, es una persona que puede vencer a las chicas. Después de esperar un minuto, si el ministro no venía, Anoitomi decidió atacar. 59, 30, 10, y... En este último segundo, cuando Itomia no estaba a punto de atacar, escuchó un sonido rítmico de pasos. En este ambiente ruidoso y ruidoso, el sonido de pasos superó extrañamente todos los sonidos y claramente llegó a los oídos de todos. Y este paso también exuda una fuerte voluntad propia, como si se lo dijera a todos. Yo ya voy. Nadie recordó que las chicas alrededor de Itomia no automáticamente dieron paso a un camino. Con un vestido azul claro y sosteniendo un bolso en ambas manos, la hermosa y elegante Yukino Yukino Sita caminó lentamente frente a Itomia no bajo la mirada de todos. Te hace esperar. Miró a Itomia no. Solo bien. Respondió Itomia no, mientras gesticulaba con los ojos. Ya existía un entendimiento tácito entre los dos y ella entendía muy bien a Anoitomi. Yukino Sita Yukino se dio la vuelta y miró a la gente reunida alrededor de Itomia no con ojos indiferentes. Bajo ese temperamento noble, todos no pudieron evitar sentirse avergonzados, más débiles psicológicamente, e incluso bajo la presión de su mirada, ella bajó la cabeza débilmente. ¿Sabes cuántos problemas hay por aquí? Además, tomar fotografía sin consentimiento ya es ilegal, ¿sabes? Yukisita Yukino dijo inexpresivamente. Algunas chicas se armaron de valor, forzaron la presión y dijeron. ¿Qué tiene esto que ver contigo? ¿No te afectó o eres la novia del chico? Yukino les dio una mirada. No tienes derecho a saber que las chicas leen la mirada en sus ojos. Ahora, ¿no te quitarás del camino? La multitud guardó silencio y luego la primera persona se fue primero. Si hay uno, habrá un segundo, y si hay un segundo, habrá un tercero, un cuarto. En cuestión de segundos, las chicas reunidas aquí se disiparon rápidamente a simple vista. Por supuesto, hay muchos que no se van voluntariamente. Pero no se atrevieron a enfrentarse al gran rey demonio bajo la nieve en absoluto, ni siquiera a mirarla. Solo puedo dejar una frase como realmente, que es genial, pero es simplemente atractivo y otras personas débiles clásicas dirán, y lo dejarán en cenizas. Y Tomiano, que fue testigo de todo esto, estaba de muy buen humor. Una palabra, una mirada, una expresión. Barriendo en todas direcciones, nadie puede detenerlo. Sin movimientos innecesarios, mató al enemigo y lo protegió con éxito. Ministro Yukosita, Yids. De ahora en adelante, serás el dios en mi corazón. Al observar con indiferencia a esas personas y o se, el seño de Yukino Yuki se alivió antes de disminuir la velocidad y volvió a mirar al culpable. Corte de pelo. La perspectiva mental ha cambiado mucho. Sigue siendo igual de feo. Yukisita Yukino lo miró durante varios segundos y volvió a sus sentidos. Por la mirada en tus ojos, puedo decir que ahora me adoras. Así es, acabo de ver la sombra de Sanuukon en ti. Rey mono. Yukinosita se mordió el labio. La historia de viaje al oeste es muy famosa en el país insular y ella también ha leído la novela original. Si ella es Sanuukon, entonces Sanjay Tomi es naturalmente un monjetán. Pero la analogía es algo similar. Si lo piensas bien, ¿no ayudó ella simplemente a Anoitomi, el monjetán, a luchar contra esos monstruos femeninos que anhelaban su cuerpo? Ya que me adoras, escúchame de ahora en adelante y no siempre me metas en problemas. Eso es imposible. Anoitomi negó con la cabeza. ¿Sabes qué era lo que más decía Tanmon cada vez que Sanuukon lo salvaba? ¿Qué palabras? Se atreverá la próxima vez. Punto punto punto. Yukisita Yukino no pudo evitar ocultar sus risas. Definitivamente no existe tal frase en el viaje al oeste, pero así es como las acciones de los monjes tan se lo dicen a todos. Quizás sea que el sol de hoy deslumbra demasiado. Anoitomi no pudo evitar sentir que sonreía como ese arco iris, colorido y brillante. Solo entonces miró atentamente al ministro. Es evidente que la nieve de hoy está cuidadosamente vestida. Con mangas cortas negras y falda blanca, su figura es esbelta y femenina. Su largo cabello negro y sedoso estaba recogido en una trenza retorcida y colgaba de su pecho, añadiendo un poco de dulzura a su temperamento indiferente. Cara bonita, piel clara, piernas delgadas con solo permanecer allí, pudo eclipsar a los demás. Bueno, estoy dispuesto a darte una puntuación completa. Yo. ¿No sería extraño usarlo? Al ver que Anoitomi había estado escaneando su cuerpo, las mejillas de Yukino Yuki se enrojecieron ligeramente y preguntó de forma un poco antinatural. No, te ves bien hoy. Y Tomiano volvió en sí y dijo honestamente. Eso es bueno. Bajo la nieve, la nieve se relajó. Es solo que tu peinado es un poco peligroso. Pero no te preocupes, definitivamente te protegeré. ¿Su peinado es peligroso? Su peinado obviamente estaba atado por sus 20 minutos, ¿cómo podría ser peligroso? A Nozan vuelve a decir algo inexplicable y extraño. Murmurando insatisfacción en su corazón, Yukino Sita Yukino le dio una mirada de disgusto y tomó la delantera hacia el parque marino. Ministro, ¿cómo lo organizó hoy? Y Tomiano la siguió. Ve primero a Ocean Park y te contaré el resto cuando hayas terminado. Escuchemos todos los arreglos del ministro. Como era domingo, mucha gente vino a Ocean Park. A Itomia no le preocupaba que el frágil cuerpecito de la segunda joven fuera esparcido por la gente en la fila, por lo que tomó la iniciativa de comprar boletos. Por 20.000 yenes, dos entradas VIP, podrás disfrutar de cualquier instalación sin esperas en Ocean Park. Ingrese al parque marino, que está dividido en varias áreas, incluido un acuario, un parque de diversiones con el tema de la vida marina y un área de observación de esculturas con criaturas marinas. Los dos discutieron y avanzaron hacia el área del acuario. Dentro del acuario, las luces son azules y las paredes son azules, todo para combinar con el tema del océano. Después de barrer, Yukino movió los ojos y caminó hacia el pez pequeño. Dentro de la enorme pared de vidrio, loros de sangre, peces dragón, arats de flores, peces payaso, pez rey azul y otros peces coloridos y extraños, sin darse cuenta de que hay humanos estúpidos observándolos, nadando pausada y lentamente en el agua del mar. Tan hermoso. Yukino sostuvo el vaso con la mano y miró más de cerca, sus ojos brillaban con un poco de luz. En general, ningún tiburón tiene buena pinta. Itomiano dio su opinión rotundamente. ¿Tiburones? ¿Ese pez feo también es guapo? Debido a que es poderoso, se ve bien. El poderoso tiburón que tienes en la boca es alimento para las orcas. Yukino cita Yukino se burló, ignoró a Itomiano, un chico que no tenía ningún tipo de estética, sacó su teléfono móvil y tomó algunas fotos de los peces que pensó que se veían bien. El resplandor del rabillo del ojo se dirigió hacia las medusas en el cristal del otro lado, y corrió para tomar algunas fotografías más. Esos son algas. Tan hermoso. Cambió de lugar para tomar fotografías con gran interés. Itomiano lo ha estado siguiendo en silencio y, al ver que todavía quiere disparar, le recordó amablemente. Ministro, estamos aquí para pisar algo, no para jugar solo, espero que pueda controlar sus emociones. El brazo que sostenía el teléfono móvil se puso rígido y Yukino cita Yukino se defendió en tono contundente. Yo por supuesto que lo sé, estoy haciendo esto ahora mismo y no necesito que me lo recuerdes, ¡qué idiota! Dejando a un lado su teléfono casualmente, Yukino cita Yukino fingió sacar su cuaderno y comenzó a escribir en él. El ambiente aquí es tranquilo y es muy adecuado para que las parejas vengan aquí para decir algunas palabras susurradas, lo que ayudará a mejorar la relación. Entre ellos, maldita sea, ¿por qué el ministro Tsundere es tan lindo? No, Itomiano, tienes que calmarte, eso es todo una ilusión. Ano Itomiano respiró hondo y resistió el impulso de pellizcar la mejilla de la segunda joven. Todavía no puedo evitarlo. Ministro, ¿puedo pellizcarle la cara? Puedes probar. Itomiano extendió su mano. Está bien, está bien, no lo intentaré, por favor deja de mirarme con esa mirada asesina. Itomiano retrocedió. Aunque la segunda joven es muy linda, también es muy feroz. Siéntete libre de tocar al tigre, pero sufrirás una gran pérdida. El tiempo de hoy es escaso, no lo puedes desperdiciar, pasemos a la siguiente área. Comprendido. Ministro, mire, esto es un tiburón. Orcas y orcas. Tengo muchas ganas de juntarlos y verlos pelear. Si tan solo hubiera ballenas aquí. Punto punto punto. Mirando a Itomiano, quien estaba parada frente al enorme tanque de agua y gritando emocionada. Bajo la nieve, Yuki es un dolor de cabeza. ¿Eres un idiota? Hace un momento dijo que ella estaba jugando, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba incluso más feliz que él mismo. A lo lejos, Itomiano la saludó con la mano. Ministro, por favor venga y tómeme una foto. Yukino Sita Yukino se acercó inexpresivamente y tomó su teléfono móvil. Ayúdame a disparar mejor, es mejor disparar a tiburones y orcas. Callarse la boca. Ella lo miró con frialdad, pero sus ojos eran inesperadamente gentiles. Las orcas son criaturas mucho más lindas que los tiburones, simplemente les gusta comunicarse. Por comunicación, te refieres a maldecir. Elegante. Los científicos dicen que las orcas pasan la mayor parte del día interactuando con miembros de su familia de manera relajada. Así que, además de los tiburones, también odió a los delfines. Punto punto punto. Itomiano miró la foto que Yukino Sita Yukino le había tomado y charló con ella sin decir una palabra. En la foto, la perspectiva se amplía, el adolescente sonríe y la orca y el tiburón se miran a través del cristal entre dos gigantes. Debo decir que las chicas parecen tener muchos conocimientos sobre cómo tomar fotografías hermosas. Yukino Sita Yukino lo ayudó a tomar estas fotografías, y el sentido de la concepción artística de la imagen puede trasladarse a esas exposiciones fotográficas. Muy buena tecnología fotográfica, ¿cuánto tiempo lleva aprendiendo el ministro? Se lamentó. Solo lee algunos libros más. Por favor, no mientas. Eh. Risa desdeñosa, le dijo a Itomiano, lo creas o no, soy demasiado vago para explicártelo. Osean Park verá esto, puedes recomendar a Matsuda-san y a ellos dos para que vengan, e iremos a otros lugares para verlo. Itomiano no tuvo objeciones. Ya ha reservado todo el tiempo del día y lo acompaña a donde quiera que vaya Yukino. Al salir del acuario, ya eran las once y media. En ese momento, no era el momento más caluroso del día, Ano Itomi podía soportarlo, y unas finas gotas de sudor habían aparecido en la frente de Yukino Yuki. Vamos primero a la tienda de bebidas frías. Él propuso. Yukino Sita Yukino asintió levemente. Su fuerza física no es muy buena y realmente necesita tomarse un descanso. Mirando a su alrededor, Itomiano vio un café que estaba relativamente cerca de ellos. Por allí, vámonos. Recordado, Itomiano dio un paso primero. A solo unos pasos de distancia, se detuvo de repente. Alguien le estaba tirando la ropa. Y Itomiano se dio la vuelta. Vio a Yukino pellizcar el dobladillo de su ropa con el pulgar y el índice, mientras ella misma miraba en cierta dirección. Mire en la dirección que ella mira. Era un escenario grande con todo tipo de accesorios en el escenario, como si estuviera jugando algún tipo de juego. Debajo del escenario hay una pareja de pie. Si fueran solo estos, la señorita Yukosita no estaría interesada, por lo que Ano Itomi miró detenidamente durante un rato y finalmente encontró a Wadian. En una pila de artículos parecidos a Recompensas, ve una marioneta gigante con forma de gato. El títer tipo gato mide hasta un metro y cinco metros de largo, es gordo y obeso, y se ve muy lindo. Itomiano está segura que mientras te gusten las cosas lindas, no habrá nadie a quien no le guste este títer tipo gato. Marionetas gigantes con forma de gato a Yukisita Yukino le gustan mucho los gatos, y bajo la combinación de los dos, la segunda joven casi no puede caminar. Sígueme. Antes de que Itomiano pudiera decir algo, Yukino Sita Yukino lo tomó del brazo y caminó hacia el escenario. De pie debajo del escenario, Itomiano observó durante un rato antes de comprender aproximadamente qué actividades estaban haciendo. Arriba, se llevó a cabo un tiroteo. El contenido general no es diferente al de esos puestos de tiro en la calle. La única excepción es que también tiene una jugabilidad especial. Párate a cuatro metros de distancia, con los ojos vendados, dispara al objetivo, siempre que des en el blanco, serás recompensado. La dificultad es equivalente a la que quieres sacar SSSR al sacar cartas. Pero la actividad es tan difícil, relativamente, que las recompensas también son muy ricas. Siempre que puedas disparar a la diana, obtendrás el mupet con forma de gato, y también obtendrás dos tarjetas VIC permanentes y gratuitas de Ocean Park. Si vienes dos veces al mes y tienes un billete de 20 mil yenes a la vez, podrás dejar 880 mil yenes para estas dos tarjetas en un año. Semejante recompensa es una tentación para esas parejas, esas pequeñas familias matrimoniales, que no pueden rechazar. Pero por mucho que lo desearan, nadie había tenido éxito en el desafío. Resultó ser tan difícil. Después de entender las reglas, Yukino murmuró decepcionado. No tiene ningún interés en la tarjeta VIC de Ocean Park y lo único que quiere es el títere con forma de gato. Pero el títere tipo gato está ligado a la recompensa, y la única forma de conseguirlo es desafiar la misión de disparo de nivel SSS. Si quieres, debes desafiar con valentía, creo en ti ministro. Y Tomya no animó por un lado. A no-san, lamento decirte que no soy omnipotente, tengo autoconocimiento y sé que no puedo hacerlo para desafiar, y ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Yukino-sita negó con la cabeza. Si hubiera alguna posibilidad, definitivamente lo intentaría. Y Tomya no guardó silencio. Parece que al ministro le gusta mucho esa cosa. ¿Es? Te pregunto de nuevo, ¿realmente lo quieres? Está bien. Pero definitivamente no puedo entenderlo, vámonos, no pierdas el tiempo aquí. Yuki-sita Yukino interrumpió sus pensamientos y, simplemente se giró, le agarraron la muñeca. En ese caso, déjame ir. Yukino-sita Yukino, que se dio vuelta, vio la cálida y confiada sonrisa en el rostro del chico. A no-san, ¿estás seguro? Ella dudó por un momento y preguntó. Aparte de eso, nunca le he tenido miedo a nadie en términos de tecnología de fuerza física. Y Tomya no estaba muy insatisfecha con su actitud escéptica. A no muchacho, nunca hay algo que no se pueda hacer. Si lo hay, definitivamente es un evento sobrenatural. No es que no te crea, es solo que esta dificultad es demasiado difícil. Correr, partidos de tenis. Yukino ha visto muchas veces lo poderosa que es y Tomya no. Pero disparar no es lo mismo que el resto, hay que tener los ojos vendados. ¿Puede a no-san disparar a la diana con los ojos vendados? De acuerdo. Se preguntó a sí misma en su mente. Exhalando lentamente un suspiro, el hermoso rostro de Yukino-sita Yukino cambió a una expresión seria. Ella se inclinó. Solo pregúntate. Déjamelo a mí. Dejando una palabra, el adolescente subió al escenario. En el escenario, el presentador sostuvo el micrófono y habló. Damas y caballeros, han pasado más de tres meses desde que se llevó a cabo este evento, pero hasta ahora nadie ha ganado la recompensa final. Quiero preguntar, ¿realmente no quieren quitarme la recompensa? Las palabras del presentador hicieron que la gente debajo del escenario se sintiera insatisfecha. Lio, ¿no es que tus organizadores hicieron el evento demasiado difícil? Disparando con los ojos vendados, ¿somos realmente Superman? Si no quiere dar una recompensa, simplemente diga. No participe en estas campanas y silbatos. Punto punto punto. Ante el descontento y el ridículo, el presentador se mostró tranquilo y sereno. Eso no se puede decir. Siempre que tengas un boleto de entrada a Ocean Park, puedes participar en este desafío de forma gratuita y no hay nada que perder al participar, porque no vienes y lo pruebas. Debes saber que este es un títere de gato gigante. Si no lo quieres, puedes venderlo, y el precio de mercado es de 50 mil yenes. También están estas dos entradas VIP gratuitas permanentes, ilimitadas, puedes tocar en todo el lugar, por un valor de menos de 10 millones de yenes. ¿No queréis todas estas cosas? No quieres ser tan afortunado. La gente del público lo ignoró con indiferencia. Aunque el anfitrión tiene razón y todos están hambrientos de estas recompensas, no hay tanta gente afortunada en este mundo. Incluso si los hubiera, no podrían ser ellos. Sin embargo, todavía hay personas que no pueden resistir esta tentación y todavía quieren probar suerte sabiendo que es imposible disparar. Mire, este caballero es obviamente muy inteligente y sabe apostar con la suerte. El presentador le presentó las reglas mientras conducía al hombre que se acercó para desafiarlo al lugar del rodaje. Todos tienen la oportunidad de disparar tres tiros, y si uno de ellos da en el blanco, será recompensado, y si ninguno de los tres tiros acierta, será una lástima que se pierda el premio. El hombre asintió, con los ojos cuidadosamente fijos en el objetivo a cuatro metros de distancia. Posteriormente, el personal le vendó los ojos y le colocó el airsoft en la mano. Estallido. Está vacío. Recordatorio del moderador. Estallido. Todavía está vacío. Estallido. Es una lástima, parece que este señor no tiene suerte con el premio. Después de tres disparos, el presentador habitualmente anunciaba los resultados. La gente del público no se sorprendió por este resultado, e incluso el hombre que lo cuestionó sintió que era normal. En el caso de tener los ojos vendados y perder la capacidad de percepción más importante, la persona que puede golpear puede tener un problema. ¿Hay alguien más a quien desafiar? Todavía te esperan buenas recompensas. El anfitrión sigue persuadiendo incansablemente. Mientras haya desafíos, puede atraer tráfico. Al igual que cuando el hombre se acercó a desafiar hace un momento, atrajo a 20 o 30 personas para que vinieran. Nadie respondió, o más bien le dio pereza responder. Al jugar en este modo infierno, es mejor jugar un tiroteo normal. Aunque hay una tarifa y no hay recompensas tan grandes, al menos pueden ganar y ser felices. Realmente no viene nadie. Justo cuando el anfitrión estaba decepcionado al terminar el evento, alguien levantó la mano. Disculpe, ¿alguien puede participar en el desafío? El presentador miró hacia arriba, sus pupilas se encogieron levemente y su voz era un poco nerviosa. Así es, cualquiera puede participar, no hay restricciones, tómate la libertad de preguntar, ¿eres el señor Kazutakano, verdad? Entre la multitud, un hombre llamado Kazutakano sonrió y asintió, ¿realmente eres tú? El anfitrión respiró hondo y se calmó. Si eres tú, es posible, no, definitivamente podrás desafiar el éxito. Los comentarios afirmativos del presentador desconcertaron a todos en la audiencia. ¿Quién es Kazutakano? Estúpido, ni siquiera lo sabes. Él es el campeón de la competencia nacional de tiro de este año, y escuché que ha sido seleccionado por el país para participar en los Juegos Olímpicos durante algunos años. ¿Competiciones nacionales, competiciones olímpicas? Es realmente tan poderoso. Simplemente busque las noticias en internet. Punto 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 punto. No todo el mundo conoce a Kazutakano, pero reconocen el título de campeón nacional de tiro. En ese momento, se dieron cuenta de que esta persona era muy grande. Señor Takano, por favor, asegúrese de ganar este desafío. Dale color al anfitrión que conoce la burla todos los días. Vamos, creemos en ti. Lo que no pueden hacer, solo pueden depositar sus esperanzas en aquellos que más esperan. Gao Yeh hizo un gesto con la mano y dijo suavemente. No puedo garantizar que podré tener éxito en el desafío, pero haré lo mejor que pueda. Justo mientras hablaban, sonó otra voz inoportuna. Disculpe, yo también quiero participar. Todos hicieron una pausa y siguieron el sonido. Era un adolescente, un adolescente muy guapo. El cuerpo es esbelto y bien proporcionado, los rasgos faciales son hermosos y el temperamento es gentil y elegante. Era como un niño hermoso salido de un cuadro antiguo y atrajo la atención de todos en un instante. ¿Tú también vienes? El anfitrión tomó la iniciativa al recobrar el sentido y preguntar. Sí, a mi señor le gusta mucho este títere gigante, así que tengo que retirarlo. El adolescente asintió. Entre la multitud, cierta chica se sonrojó y lo regañó en voz baja. Así fue, por supuesto. El anfitrión asintió con una sonrisa. Tacano y participó, estaba un poco emocionado en el mejor de los casos. Pero el adolescente participó, pero es diferente. Al menos, cuando dispare, apunte la cámara a su figura y transmítala. El anfitrión está seguro de que las chicas definitivamente se sentirán atraídas aquí. Solo quiere utilizarte para atraer tráfico y no cree que puedas desafiarte para tener éxito. Alguien vio la intención del anfitrión y se lo recordó amablemente. Gracias, pero definitivamente lo conseguiré, y definitivamente lo conseguiré. Se podía escuchar la determinación transmitida en la voz del chico. Semejante determinación debe ser propia de alguna chica. Ellos piensan. Hola, ¿puedes decirme tu nombre? Tacano Casu se paró frente al adolescente y preguntó con curiosidad. Y Tomia no. Respondió el adolescente. Por favor avise. Entre sí. Los dos se dieron la mano. Entonces, ¿quién de ustedes comienza el desafío primero? El presentador se paró frente a los dos y preguntó con un micrófono. Yo seré el primero, si fallo, él también podrá resumir mi experiencia. Tacano pensó por un momento. No tengo ningún problema. Y Tomia no asintió. Entonces se decidió. El presentador se dio la vuelta y miró a cada vez más personas debajo del escenario, y su corazón estaba de muy buen humor. ¿Cuándo hubo tanta gente aquí? Gritó emocionado. Damas y caballeros, en los tres meses transcurridos desde que creamos el tiroteo con los ojos vendados, innumerables guerreros han desafiado y, desafortunadamente, nadie ha podido desafiar con éxito. Pero hoy es diferente. Hoy tenemos al oponente que tiene más probabilidades de desafiarme con éxito, y él es el señor Casu Tacano. El anfitrión extendió la palma de su mano y apuntó a Gao Yeh, como todos los que estaban debajo del escenario. La multitud resonó con una cálida ovación. ¿Podrá el señor Tacano, campeón nacional de tiro, tener éxito en el desafío? Presumiblemente todos tienen tanta curiosidad como yo, sin más preámbulos, esperemos y veremos. El moderador se hizo a un lado. Deja el escenario al protagonista en este momento. De pie en la línea roja, Gao Yeh era diferente de los demás, no la miró y disparó directamente. Caminó desde la línea roja hasta el objetivo y miró más de cerca. Desde el objetivo, caminó lentamente hacia la línea roja. Todos no entendieron el significado de sus acciones, pero Itomia no, que estaba en el escenario, pudo verlo claramente. Descubrió que ya sea que caminara hacia el objetivo o regresara de él, sus pasos siempre eran en línea recta. Tengo ideas. Itomia no miró en silencio. Estoy listo, por favor cúbreme los ojos. El personal dio un paso adelante y le envolvió los ojos dos veces con una banda de tela negra, asegurándose de que Tacano no pudiera verlo, antes de entregarle la pistola de aire comprimido en la mano. Luego, Tacano levantó los brazos en una postura de 90 grados, extremadamente recto. Estallido. Tacano disparó el primer tiro. Golpee el círculo exterior del objetivo, señor Tacano, vamos. El moderador animó. Estallido. Disparó un segundo tiro. Ocho anillos. Es el octavo anillo, hasta el momento no hay ocho anillos que nadie pueda golpear, vamos, a dos anillos del éxito del desafío. La voz del presentador inevitablemente tenía una pizca de emoción. Ocho timbres, el récord más alto en tres meses. El público bajo el escenario también quedó contagiado por esta emoción y sus corazones comenzaron a tensarse. Pero todos sabían muy bien que no podían hacer ningún ruido casualmente en este momento, para no afectar a Gaoye. Entonces sonó el tercer disparo. Estallido. Y a diferencia de los dos disparos anteriores, luego de que el presentador vio el resultado, su rostro estaba complicado, emocionado y vacilante. Ano y Tommy miró hacia arriba y no pudo evitar sentirse feliz. Vi que la tercera bala de Kazu Takano estaba justo incrustada en el medio del noveno y décimo anillo. Decir que lo logró, lo logró. Decir que no lo logró, tampoco lo logró. Takano desató la tela negra, miró sus logros y no pudo evitar sonreír con amargura. Esto, ¿cómo se debe juzgar? Preguntó. El presentador respiró hondo, miró al público y anunció en voz alta. Éxito. El desafío del señor Takano tuvo éxito. Aunque no es tan perfecto, es la primera persona que puede alcanzar este puesto en tres meses, así que su éxito es bien merecido. La multitud estalló instantáneamente en cálidos aplausos y victores. Demasiado hermoso, tres tiros para resolver, limpio. El señor Takano es bueno, digno de ser campeón. Por favor, sigan ganando gloria para el país insular en las próximas competiciones olímpicas. Gaoye se enfrentó a todos y le apretó la mano con entusiasmo. Gracias por su apoyo, seguiré trabajando duro. Docenas de segundos después, cuando las emociones de todos se calmaron, Ano y Tommy salió lentamente. Llegó al centro del escenario y le preguntó al presentador. El desafío del señor Takano ha terminado, entonces el próximo depende de mí. ¿Aún vas a desafiar? El anfitrión quedó atónito. Los que estaban debajo del escenario también quedaron atónitos. Incluso Kazu Takano es un desconocido. Probablemente entiendo lo que quieres decir. El anfitrión se frotó la cabeza con dolor de cabeza, pero ya anuncié que la recompensa la recibirá el señor Takano, y no hemos preparado una segunda recompensa de nuestra parte. Entonces, si puedo lograr mejores resultados que el señor Takano, es decir, justo en el blanco, ¿me pueden dar estas recompensas? Sugirió Itomi Ano. El anfitrión vaciló por un momento y no estuvo de acuerdo. Siempre que el señor Takano esté de acuerdo. Ningún problema. Antes de que el anfitrión pudiera hablar, Takano Kazu respondió primero. Miró a Ano con seriedad. Si el señor Ano y Tomi puede lograr mejores resultados que yo, significa que es más fuerte que yo y también está más calificado que yo para estas recompensas. Gracias, como agradecimiento, daré todo de mí para conquistarte. Y Tomi Ano asintió en respuesta. A Takano le divirtieron sus palabras. La gente debajo del escenario también se reía, pero todos eran risas amables. Chico, vamos. ¿Qué tiene de bueno un campeón nacional? El maestro está en el pueblo. Derrótalo ferozmente y déjales ver cuán poderoso es nuestro pueblo Kianye. Eres el mejor, cree en ti mismo. Punto 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 punto. ¿Kazu Takano es fuerte? ¿Sí? Ganó el título de campeón nacional de tiro. Pasó el tiroteo enmascarado, que nadie había desafiado con éxito en tres meses. En este aspecto del tiro, sin duda es fuerte. ¿Y Tomi Ano es un debilucho? ¿Sí? Él era solo un adolescente. Ya sea que haya estudiado tiro o no, no se puede comparar con Takano y un luchador profesional entrenado. El nivel entre los dos no está en absoluto al mismo nivel. Y disparar con los ojos vendados, incluso Gao Yekazu solo puede alcanzar el borde de los nueve anillos. Puedes imaginar lo difícil que es para Itomia no lograr una puntuación completa. Por tanto, en el corazón de todos. Este es un desafío tanto para los débiles como para los fuertes. Este es un adolescente guapo al que desafiar como un campeón nacional de tiro. Los débiles desafían a los fuertes. Siempre será la fantasía más sangriente escondida en lo más profundo del corazón de las personas. Nadie odiará tal cosa. Antes del desafío, me gustaría dirigir unas palabras a mi ministro. Itomia no tomó el micrófono y miró en cierta dirección. ¿Mi ministro? Todos notaron claramente el punto ciego y luego se calmaron. ¿Ministro? Dijo Itomia no. Ninguna respuesta. ¿Ministro Yukisita? Punto punto punto. Señorita Yukinosita. Punto punto punto. Yukinosita Yukino. Punto punto punto. Yukinosita-san. Estúpido. La voz nítida era lamentable, pero todos aún así la escucharon. Ellos miraron hacia arriba. El sol abrazaba y una chica esbelta se cubrió la mejilla con una bolsa. No puedes ver la cara, pero todos pueden imaginarla. El rostro escondido detrás del bolso debe ser tímido, rojo y hermoso. Ministro, espero ganar este juego, puedes ser amable conmigo, no me regañe, vaya en mi contra. Eres estúpido, ¿cuándo te regañe? No me hagas tan bárbaro, yo, por lo general, también es muy, gentil. La voz de la niña era intermitente y no tan segura. Todos se reían. Todos lo entienden. La historia entre un apuesto adolescente y una hermosa doncella. Esto es juventud. Entonces comencemos. Devolviendo el micrófono, el presentador y Takano se hicieron a un lado y renunciaron a su puesto. Caminando hacia la línea de fuego, y Tomi Anono observó el objetivo como Takano. Simplemente extendió la mano y le dijo al personal. Por favor ayúdenme a cambiar una toalla de tela nueva, no estoy acostumbrado a usar lo mismo con los demás. El tono casi autoritario le hizo saber al personal que el gentil adolescente de ahora en realidad tenía una arrogancia escondida en sus huesos. Bien, bien. Regresó y tomó una toalla de tela negra. Takano Kun, ¿crees que Itomi Anono podrá golpear al final? No se preparó tanto como tú antes. El anfitrión miró las acciones de Ano y Tomi y preguntó a las personas que lo rodeaban. No sé. Takano y frunció el seño, tampoco podía entender lo que Ano y Tomi estaba pensando. Si no mide usted mismo la distancia real del objetivo y observa la línea recta del objetivo, realmente podrá acertar. Y ya ha conseguido una puntuación cercana a la perfecta, y la presión en el corazón de Ano será aún mayor. Bajo tal presión, ¿cómo puede jugar bien sin un poco de preparación? No llegues al final, tres disparos ni siquiera pueden dar en el blanco. Los ojos estaban atados con toallas de tela negra. De repente la oscuridad golpeó. Pérdida total de dirección. En ese momento, la figura de Yukino bajo la nieve apareció en su mente. Lengua narcisista, fría, venenosa, nada gentil, nada linda. Es esta chica la que no es más que belleza y sabiduría, pero es la primera amiga que Ano y Tomi ha hecho en el verdadero sentido. Hizo que Itomiano comenzara a tener un sentido de pertenencia al mundo. ¿No quieres simplemente un mupet gigante? ¿Qué tiene de difícil esto? Yukino cita Yukina, tienes un miembro llamado Itomiano. Itomiano respiró hondo y apretó la pistola de aire comprimido que tenía en la mano. Levantó el brazo y apretó el gatillo. Estallido. Primer disparo. Dale a la Diana, da a la Diana. Puntuación completa, puntuación realmente completa. Haciendo oídos sordos al sonido en sus oídos, Itomiano volvió a apretar el gatillo. Estallido. Segundo disparo. Estallido. Tercer disparo. Sin detenerse, apretó dos veces el gatillo. Los alrededores estaban en silencio. No se puede escuchar al anfitrión ni a los demás. Pero Itomiano sabía que todo había terminado. Desata la tela negra. Le sonrió suavemente a la chica que estaba debajo del escenario. Dale a la Diana, da a la Diana. Puntuación completa, puntuación realmente completa. Cuando Itomiano disparó el primer tiro, el presentador dejó escapar una exclamación de incredulidad. Tres tiros, incluso el campeón nacional de tiro, Kazuya Takano, solo acertó el tercer tiro. Itomiano, este adolescente, que no era el favorito de todos, de hecho dio en el blanco en el primer tiro. Tenga en cuenta que no es Takano y el tipo que está entre los nueve y diez anillos. Dio en el blanco con un verdadero golpe. Esto no puede ser. El rostro de Gaoye cambió de repente. No podía creer que Itomiano, que no había hecho nada, realmente hubiera dado en el blanco de un solo disparo. Pero los hechos están ahí y nadie puede cuestionarlos. El público debajo del escenario se miró. Escucharon claramente las palabras del anfitrión. El niño, llamado Itomiano, dio en el blanco con el primer disparo. ¿Qué es esto? Esto debería ser suerte. Definitivamente suerte, de lo contrario no sería posible hacerlo de una sola vez. Justo cuando todos pensaban que era suerte, solo había una chica que miraba al adolescente en el escenario con ojos firmes. Ustedes no conocen a Itomiano en absoluto. Nunca necesitó suerte. Comenzó el segundo disparo. El presentador, Kazu Takano, y todos los que estaban debajo del escenario contuvieron involuntariamente la respiración, con los ojos fijos en los movimientos de Itomiano. Si es suerte o no, lo sabremos a continuación. Estallido. La bala de plástico se catapultó a gran velocidad y dio en el centro de la diana ante los ojos de todos. Realmente no es suerte. Antes de que el presentador pudiera anunciar el resultado del segundo disparo, Itomiano volvió a apretar el gatillo cuando todos no lo esperaban. Todos solo vieron la tercera bala de plástico, que golpeó la bala que todavía estaba pegada al objetivo frente a ella en la diana y retomó su lugar. Perseguir las estrellas y alcanzar la luna, un disparo tras otro, es vertiginoso. Todos guardan silencio. El escenario estaba en silencio. La escena era tan silenciosa que se podía escuchar una aguja cayendo al suelo. No fue hasta que Anoitomi desató la tela negra que cubría sus ojos que todos lentamente volvieron a sus sentidos. Se puede decir que el primer tiro es suerte, y también se puede decir que el segundo tiro es suerte, entonces, ¿cuál es el tercer tiro? ¿Engañar? Pero todos vieron que cuando Anoitomi disparó, sus ojos estaban cubiertos con una tela negra. Los resultados son claros de un vistazo. En este momento, ya nadie dudaría de este adolescente. El anfitrión tragó saliva, miró a este adolescente parecido a un monstruo y su voz temblaba. Dios mío, ¿qué veo? Puntuación completa, tres tiros son puntos completos. Y es mucho más que eso. Las balas disparadas por el señor Ano dieron en el mismo lugar tres veces seguidas, sin la más mínima desviación, lo cual es mucho más difícil que dar en el blanco. Tal vez muchas personas no saben lo que esto significa, así que permítanme decirles brevemente, si comparan la técnica del señor Takano con uno, entonces la técnica del señor Itomia no es cien. Uno y cien. Ya se puede decir que esto es una humillación desnuda. Pero Gao y Aiwenruo no lo escucharon, miró la diana atónito y su alma no se mostró reacia. El. Campeón nacional de tiro, se puede decir que la tecnología de tiro ya se encuentra en la cima del país insular. Pero hoy, un adolescente llamado Itomia no le dijo con hechos sangrientos lo débil que era. Le dijo a Takano que era solo un novato y que no tenía idea de lo vasto que era el mundo. Divertido. Soy ridículo. Takano dejó escapar un gemido de dolor. Señor. Itomia no, eres realmente increíble, nunca había visto a alguien con habilidades de tiro tan excelentes como tú. El moderador dijo que esto es un elogio, sinceramente. Ha estado organizando actividades de tiro durante tanto tiempo y es la primera vez que ve a alguien tan hábil como Itomia no. No. Gracias. Itomia no asintió levemente. Entonces, por favor dile unas palabras a la audiencia que acaba de animarte. El presentador levantó el micrófono y le indicó que hablara. La audiencia estaba densamente abarrotada, contada aproximadamente, y había miles de personas. Algunas personas estuvieron aquí desde el principio y observaron todo el proceso. Algunas personas se sienten atraídas por el flujo de personas a medio camino para unirse. Bajo la mirada de tanta gente, Ano Itomia de repente sonrió. Acabo de decir que tendré éxito y lo lograré, pero ¿no lo crees? Todos vieron esa sonrisa en el rostro del chico. Fue una sonrisa confiada. Eso es una arrogancia desdeñosa. Lo entendieron y todos lo entendieron. Ese chico nunca fue un hombre débil. Siempre ha sido un hombre fuerte en la cima. No necesitó reabastecimiento de combustible desde el principio. Su voz alegre es autoinfligida. Todo lo que el adolescente necesita es gritar. Y Tomia no. 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 Todos enderezaron el pecho, todos usaron todas sus fuerzas y gritaron el nombre del niño con voz ronca. Hoy vieron la escena de tres disparos corriendo hacia la luna. Hoy ven escenas que nunca olvidarán. Sus habilidades de tiro son tan poderosas que resultan deseables. Por lo tanto, ese chico vale todas sus fuerzas para ayudarlo a gritar. Los gritos de las montañas y los tsunamis, con el escenario en ascenso, una ola de sonido se extendió por todos lados. Y el chico al que todos gritaban, está en un punto ciego que otros no pueden ver. En silencio, frente a cierta chica, comparó con orgullo un gesto de victoria. Y Tomia no. Y Tomia no. Y Tomia no. Los vítores de las montañas y los mares sonaron en mis oídos. En tiempos normales, la nieve bajo la nieve es muy molesta para una ola tan fuerte. Pero hoy era diferente, a ella le gustaban esos gritos. ¿Por qué? La muy vista y Tomia no en el escenario es demasiado deslumbrante. Es tan deslumbrante que la gente no se atreve a mirarlo directamente. Yukino Sita Yukino la agarró del brazo con emoción y se contuvo. Sao Ao. Nunca imaginó que algún día querría llamar a esa persona por su nombre como todos los demás. De repente, vio al niño y le sonrió orgullosamente con un gesto. El mundo parece tranquilo. El tiempo, el aire, la luz del sol, todo se detuvo. Ya no podía oír nada. En sus ojos, excepto la sonrisa del chico, no había nada más en ellos. Ella se quedó helada. Golpear. 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 El corazón late a un ritmo increíble. Yukino se cubrió el pecho. Ella no entendía lo que significaban esos latidos. Solo sintió vagamente que comenzaba desde el cielo. Algunas relaciones tienen que cambiar silenciosamente al doble.